Bueno, damos inicio a Resident Evil 6 a ver qué nos trae esta entrega. Empezamos con una cinemática, como todas, ¿no? ¿Hay un juego que no empiece con una cinemática? ¿Habrá uno? No se me ocurre, ¿eh? Quizás son los juegos que... Un juego súper pequeños puede ser que no empiecen con una cinemática. Pero uno ya triple A que empiece sin cinemática... No la veo, no me acuerdo de uno. ¿Qué es eso? ¿Una larva, creo? ¿Qué es eso de ahí? Se parece un metabot, ¿no? No me digas que es la plaga, otra vez se ha vuelto. ¡Wow! ¿Ahí están los protas? Puta en control. Ah, empezamos rápido. Me sirve, me sirve. Ya estoy con un personaje, pensé que tenía que elegir. ¿Quién soy? Aquí supuestamente hay demasiados personajes, así que no sé quién soy ahorita. No sé quién es ella tampoco. ¡Wow! El helicóptero más manquísimo no nos mata. Echarle un vistazo. A ver... ¿Tengo que moverlo con X? Bueno, tengo que sacarla de aquí, ¿no? De la balacera. De este helicóptero. Ahí está. ¡Wow! El brillo del helicóptero está muy fuerte. ¡Uy! Estamos muertísimos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Eso es Leo! ¡Leo! ¡Vean esa mirada del papito Leo! Minecraft no tiene cinemática. ¿Eso es cierto de ese King? ¿Eso es cierto? Aunque se juega un multijugador también. Aunque también tiene un solo jugador. ¡Wow! Está en español. Me había acostumbrado mucho el inglés. Y no lo puedo cambiar. ¿Y los subtítulos? Yo siempre estoy con los subtítulos. ¿Quién es ella? ¿Es una nueva o es una conocida que... Que está con cabello diferente? Porque ya vimos que Jill... Ok. Se llama Elena. Es nueva. No, no la reconozco. ¿O es la Elena del 8? No, no, no. Obviamente no. No haré más que ralentizarte. ¡Márchate! No te vas a librar de mí tan fácilmente. ¡Vamos! ¡Uy! Si no lo ponía, ¿qué pasaba? ¿Ella se quedaba ahí muerta? Vamos, Elena. Con la guarda me hay que salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Raccoon City parte 2? Sería un desperdicio rendirse ahora. A ver. Bueno, luego ya no estaré en contexto, ¿no? A cada rato de Quick Time Events. Ok. ¡No! ¡No! ¡Fallé! ¡No! ¡Horrible! Es que puse X y... Ustedes saben que el mío es mando de Play. Entonces, te voy a poner cuadrada, en verdad. Es X, es Xbox. Ok, si nos mira el helicóptero, ¿sabemos muertos? No, ¿verdad? Bueno, no puedo hacer nada. Es pura cinemática esto. Debe ser el nivel introductor y algo así. En plan tutorial. Porque, bueno... Supongo que nos han enseñado las mecánicas. Es más que todo cinemática por ahora. Intentémoslo por aquí. Es el tutorial. Ya me... Me lo esperaba. ¿Cuántos muertos? ¿Sangre? ¿Qué es eso? ¿Una lupa? Para examinar. Está muertísimo el men. ¿Puede agarrar su arma? No, no creo, ¿no? Saludos para algún revierto. Bueno, estamos escapando aquí a un refugio o algo por el estilo. Estararía de bala, supongo. Uy. Ahora sí voy a poder jugar. Por aquí debería haber un botiquín de primeros auxilios. ¿Cuál botiquín? Ella necesita hierba. Y de la buena. Una buena verde. Y se va a recuperar al instante. No puedo correr. No sé correr. Ay, ¿puedo cambiar? Ok, eso está bueno. Vamos por acá. Por aquí debe haber una buena medicina. El león le engañó a Aida. Ya que ella no le daba bola. Y la reemplazó. La hierba es de la calidad. ¿Elina será su nueva compañera? En plan... Chris y Jill. Aquí no puedo pasar. Creo que la hierba medicina estaba atrás. Me da cosa no correr. ¿Por qué no puedo correr? A ver, quizás en la puerta de este lugar... Uy, aquí está. ¡Hierba! Ya ven, gente, lo que uno necesita siempre es hierba. Denme esa hierbita. Saquen sus hierbitas, chat. ¡Uy! Hierro verde. ¿Ese dos me suena? ¿Hanigan no es lo del cuatro? ¿Ingrid? ¿Plantas? ¿Cómo que plantas? Dile hierba. Vale, escucha y sigue mis instrucciones. Un objeto. ¡Wow! Ese menú. Tengo dos hierbas verdes. Quiero mezclar... Con otra hierba verde... Y se crea... Más hierba. Y luego acabo con esto. Colocar estuche de medicamentos. Ahora con... Le doy... Hierba... A mi compañera. Ya han muerto demasiados agentes hoy. Tú no serás la siguiente. Leon. Uy. ¿Demesis parte 2? No, es un zombie normal. Esa Hanygan debe ser Ingrid, la del cuatro. Así era su apellido. Elena, si no la conozco. Y Leon, pues Leon. Leon es Leon. Leon, ¿estará Ashley también por aquí? Oh, Dios. ¡No puede ser! ¡Se le dispara en la cara! ¿Por qué me haces toño? Alcansa. No, no sé qué estoy haciendo. A ver, debo estar preparado. De hecho, mal. No sé por qué me salió bien ese último ataque. Demasiados quítenme, Ben. Pero ahora es diferente. No tienes que presionar. De frente. Tienes que esperar un tiempo. Lo cual lo hace más difícil. Pura Elena. A ver, Elena. Colabora. Consume. No es malo. No la hagas difícil. Esta hierba es buena. No te preocupes. Sí. No puedo abandonarlos. Pues. Déjame ayudarte. Te conduciré por la ruta más segura. Gracias, General. Ok. Te he enviado a la PDA la guía de campo. Úsala cuando estés en apuros. Ok. Ahora ya estoy con una compañera. Gracias por los 10 bits rollo de queso. Ya veremos qué tal me van con los Cuita y me ven. Uy, ahora sí camino rápido. Eso me gusta. Dale una patada como en el 4. Voy a estar caminando a seguir. ¿Qué hice? ¡Ay! Me curé. ¡No! ¡No! Uy, patada. Puedo ser patada sin tener una opción detrás. Me sirve, me sirve. Y tengo energía. ¿Qué? What the fuck? Tengo energía. ¿Qué tal razón? Círculo. Ahí va mi compañera. Como en el 5. Los dos tenemos que usarlo para poder avanzar. Otra ciudad destruida, man. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de raconcite es este? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué otra vez? Sí, continúa en esa dirección. Uy, tengo que bajar. Oh no, se viene. ¡Ay, ay! A la casa. Y patada. Uy. Uy, no, no entendí el... Mejor me voy. ¿Cómo con la patada? ¿Cómo haces la patada? Estoy confundido. No sé cómo hacer la patada. Uy. ¿Cómo hacer la patada? ¿Con cuadrado? Tengo munición aquí. Dios, una lástima que... Ahí está con esto. Ahí está. Por fin. Era con este botón. Ya está. Ahora sí la tengo clara. ¿Qué haces? Wow. ¿Qué es esto? La lucha libre. No. Salen de debajo de las piedras. Pelemos más con patadas que con armas. Oye, esta es munición de... De escopeta, me parece. ¿Tengo una escopeta? Se convirtió en juego de acción por completo. Pura patada. Y se vuelve al toque. No tengo que gastar balas ahora. Mira. Me cansé. Claro, claro. No puedo estar haciendo esa que eso cada rato. No, 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 no. Estoy jugando fatal. Estoy jugando fatal. A ver. Mejor voy, mejor voy de aquí. No te mueras. No, estamos muertos, ¿verdad? Le hice mal. Ah, no. Menos mal. Salvado por... Por el avión. Que estaba jugando fatal. Me olvidé que tenía energía. Andrés, gracias por el follow. Mantener pulsado. Correr. Correr, 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 correr. No sé si tengo que procederlo cada rato o... Mantener pulsado, mantener pulsado. Ok, ok. Ya la veo, ya la veo. Wow, demasiadas eventas en poco tiempo. Voy, voy, voy. ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Ahí, automáticamente. En plan Assassin's Creed. Ya, estamos a salvo. No, ¿se murió uno de nosotros? Ya, ya aprendí eso. A casa. Ok. Me voy a tardar en acostumbrarme a esto, pero... Con la práctica, mejoraré. Eso hay que tenerlo claro. No puede ser, ¿por qué? ¿Quién se lo bajó? ¿Le dispararon? Joder. Vete, vete, vete. Puede haber... Puede haber... Cuíta, me ven. Mejor estoy atento, ¿eh? Me ha pasado varias veces que estoy tranquilo viendo una cinemática y... ¡What the fuck! ¿En serio? ¡Esto es jugable! Eh... Ah, ¿tú? Bueno. Este chisme no va a aguantar mucho más. Solo unas cuantas manzanas más. No. No, Elena. Elena, se nos va el bicho. No es un bicho, es un humano. No, ahora sí es bicho. Ahora sí, bótalo. Elena. Ahí está. Ahí está. Esta vez estuve atento. No. Elena. Perfecto. ¡Leo! ¡Ah! ¡Ay, se lo hice bien! No seas... No seas pelotudo, Leo. No, muertísimos. Siempre es justito, ¿no? Qué conveniente. ¡Wow! Ok, esta es pura acción ahora. Esta es pura acción. ¡Uy! No, Leo. No te me mueres. ¡Wow! Menos van a ser rojo del vidrio, ¿eh? Se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¡Saca de ahí ya! Bueno, vaya, vaya inicio. Apaga el auto. Leon se nos golpeó, pero sigue siendo un papucho. Eso jamás se le va a quitar, Leo Buster. A ver, por aquí no puedo pasar. Hay una pared invisible. Ah, no, no, miento. No hay piso. No hay piso. Vamos para acá. Elena, ven aquí. No puedo comandarla, ¿no? Como a Shiva ni a Ashley. No era necesario, pero bueno. ¡Fácil! Más adelante pongo emotes. Uy, aquí no puedo pasar. ¿Por qué? ¿What the fuck? Tengo que caerme sí o sí. Fácil, más adelante pongo emotes de llamas generales. No solamente de Crash Bandicoot. ¡Ey, Elena! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Traición? ¿Es parte de la cinemática? ¿Qué se le dispara? Pero no, mejor no. Y luego sale tu pierdas y tengo que reiniciar todo. ¿Qué te pasó? ¿Hubo traición? No. Un enorme bicho. Y otra vez. Leon ya está acostumbrado. ¿Qué fue? ¿Ese fue la intro? Ahí acabó la intro. Esto me recuerda a una intro de Spider-Man. ¡Wow! ¡Estoy de arañas incluso! Ahí está. Resident Evil 6. Me salió igualito. Nada que ver. ¡Oh! Vean esto. Lo que escribo con esos subtítulos. Chris. ¡Leon! Jake. Y Ada. Pero. A ver. Los cuatro son diferentes, ¿verdad? Los cuatro son diferentes. Y solamente puedo jugar con Leon, Chris, Jake y Ada. No puedo jugar como Elena. ¿Verdad? Juega primero el de Leon. A ver. ¿Tengo que jugar en orden? O sea. ¿Cuál cronológicamente debería jugar? ¿O los cuatro dan lo mismo? No me dejes poder. Solamente respondan las preguntas. Para que ya lo... Ya me daré cuenta. La historia que sea. Todos se ven al mismo tiempo. En el orden que sale. Ok. Entonces empezaremos con Leon. Luego con Chris. Wow. Chris también. Leon y Chris. Jake. Que no tengo ni idea. ¿Quién será? Y Ada. Que es... Bueno. Esa sí. Ella sí la conocemos. Lo siento, chad. Con el dolor de mi corazón. Voy a jugar con Elena. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con Leon ya hemos jugado todo Resident 4. Y pues se ha quedado el más protagonismo a otros personajes. Ojalá Elena ofrezca algo interesante. ¿Ok? Así que. ¡Leon! Ahora Leon va a ser mi compa. Espero que... Que este... Que tuya esté buena. No, no. Lo siento, chad. Vamos a ser Elena. Ya está. Pero creo que voy a ver las opciones del audio y los subtítulos también. Bueno. Más que todo los subtítulos. A ver. 29 de junio de 2013. El Leon está apuntando a... Las armas bio-orgánicas son una manera global y la que colaborar con el resto de solo estrés. Y en el momento de la luz de la luz. Hay que empezar a decir de rápida revelar la bondad. Podría crear más problemas. Debemos asumir la respuesta. Si queremos poder... Siempre he valorado tu amistad, Leon. No entendí nada. No se mueva. Vamos, Leon. Tienes experiencia del 4. No, es el Prezi. Mátalo. Leon. Elena, tú hazlo. ¿Saben qué es un zombie? Vienen del 4, tú. Tú ya tienes experiencia. Vamos, Leon. Leon, ¿sabes qué es un zombie? Por favor. Está clarísimo. ¿Por qué la piensas? ¿Hada? ¿Cómo que Ada? ¿Dijo Ada o yo estoy sordo? No, habrá dicho otra cosa. Elena, ¿qué pasó contigo? Casi te mueres. ¿Qué hiciste? ¿De qué estás hablando? Catedral de Tolox. Te lo explicaré allí, agente Kennedy. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Sí? ¿Hanigan? Menos mal, estáis bien. ¿Igrid, cómo estás? Es Elena Harper. Llevo un año en el servicio secreto. No os imagináis como ni aleta de que estés bien. Siento breve, pero necesito que me informéis de la situación. Bueno, es una especie de novata. Vamos, Leon, tú ya eres experto. Eres un veterano. Disparado al presidente. Que al estaba infectado cuando lo encontramos. Leon hizo lo que debía. Me ha salvado. Oh, Dios mío. Parece que en el lugar de Haringan también está todo en un caos. El virus se ha extendido a 5 kilómetros del perímetro del campus y va a buen ritmo. Daos prisa. Antes hay que ir a la catedral de Tolox. La gente Kennedy tiene una pista para averiguar quién está detrás. Leon es cierto. ¿Quién otra vez Huesker ha vuelto? Sí, podría tener algo. Ah, no. Leon no tenía idea. Más que todo era esa idea de Elena. A ver, déjeme manipular las opciones, por favor. Quiero poner los subtítulos. Ahí está. Guardando. Ya, esto ya es el juego. Ahí es presidente. ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil de explicar. Si no... ¡No puedo! Así que puedo ir a con Serec. En cuanto lleguemos a la catedral me lo vas a contar todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, ok. Bueno, ¿saben qué? Jugaremos así nomás. Supongo que no hay forma de poner subtítulos. Lo cual es una lástima. Yo quería poner subtítulos también. Pero es lo que hay. ¿Cómo corría? Ay, no, yo no puedo correr. ¿Por qué no? Corre, por favor. Uy, ¿y eso qué es? Machete de la zona. Ah, con esto me dicen por dónde debo ir. Mira tú qué amable. Cuadrado, X, círculo, triángulo, R1. Todo lo que podía hacer antes yo no lo pude hacer. Leon, ayúdame. No sé correr. Leon, help. Leon. Leon. Y aquí más muertos. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así. ¿Cómo que no? Así ha pasado con Raccooncita. Ha pasado en la mansión Spencer. Ha pasado en África. Ha pasado... Bueno. Supongo que se refiere a este lugar. ¿Por qué camino tan lento? O sea, mejor voy al punto. A lo mejor me deja caminar otra vez rápido. ¿Con las flechitas? No. No. Hagamos lento pero seguro. Opciones, configuración. A ver. No, aquí. Ay, LOL. Soy un ciego. Están activados, LOL. Están activados. Están activados. ¿Y por qué nunca hubo subtítulos? Están activados. ¿Por qué no hay subtítulos? WTF. Voy a ir aquí porque quiero correr de una vez, ven. Luego exploro, ¿ok? Porque con esta velocidad me da muchas ganas de explorar. Si ves uno, apúntale a la cabeza. Es lo mejor. Entendido. Voy a... comedor. La recepción iba a ser en este lugar. Todo el mundo estaría cenando aquí ahora, sí. Habrá sobrevivido alguien. Corre, por favor. A ver, ¿cómo se corren los controles, tío? Estoy más tiempo pasando los controles. Es como el incidente de Raccoon. El incidente de Raccoon City. Tú eres uno de los supervivientes. Sí. Pero si resulta que tienes algo que ver con esto, ya puedes despedirte de tu libertad. Está muy grande. No sé. Está muy grande los subtítulos. ¿No puede ser un poquito más pequeñito? Aún no se puede correr. Bueno, ya no importa, no importa. Iré despacio. Muchos impedimentos, pero luego ya se pondrá mágico. Uy. Sospechoso. A ver, está corriendo. Hay que correr. Oh, por fin. Por fin. Puedo correr. Puedo correr. Oh, qué placentero. Uy, súper rápido. Mucho más rápido que los otros juegos. Súper rápido. ¡Esto es un laberinto! Vamos, Elena. ¿Qué me acuerdo tú? Mira. Eso no importa. Eso está bien. Ruido por allá. Y no puedo correr. Y la cámara se me ha cambiado. ¡No! Ahí está. Vamos a correr, vamos a correr. No te vayas, compa. ¡Uy! Está cerca, está cerca. Es un infectado. Primer zombie. Está tosiendo. Eso siempre es sinónimo. ¡Espera! ¡No disparéis! Que hable y luego a la cabeza. ¿Estás bien? La niebla. ¿Qué? La niebla surgió de la nada. Ahora se transmite por la niebla. ¡Liz! ¡Espera! ¡Déjame! Es muy peligroso. Es mi hija. Está sola. Si no hacemos algo... Vale, está claro. Pero si no te calmas, no podrás salvarla. ¿No entiendes? Leon está muy serio, ¿eh? ¡Exmelio! ¡Saludazos! ¡Liz! ¿Es tu hija? Bien. Vamos a buscarla. Leon, no tenemos tiempo. Pues lo encontraremos. ¡Liz! Todo un buen samaritano, el Leon. El hombre ese y Lee se van a morir, ¿eh? Es un hecho. Nunca hemos tenido un final bueno por un personaje secundario. Siempre le pasa algo malo. O sea, un personaje... Bueno, secundario. Por un personaje random de por ahí. Siempre lo vemos un rato y Lee se muere. Hay ratas por ahí. ¿Apagó las luces? ¿Es inteligente el zombie? ¿O el ganado? Lo que sea. Ah, ya no sé si es zombie o ganado. ¿O cómo se llamaba en el 5? Ok, pero la escena está buena. La escena está buena. Hay tensión aquí. Yo no entiendo por qué el padre es el que va adelante. O sea, supuestamente debería ser Leon o Elena. Sobre todo Leon. El que va adelante. No puedo correr. Estoy como que... ¿De vez en cuando puedo correr y de vez en cuando no? Pero creo que por aquí no hay peligro. Miento. Ya no podemos regresar. Liz. Liz. Liz está muertísimo. Ya tenlo claro. Bueno, no va a estar muerta. Va a estar hecha zombie. No podemos pasar por ahí. Ah, no. Creo que sí, pero con ayuda de Leon. Una patada. ¿Dónde está el Leon? Tengo que ir aquí. Pero no puedo abrir la puerta. ¿Cómo que ahora no? Ah, tú tienes que abrir la puerta. ¡Para este año! La mira, puedes cambiar a un láser en opciones. No, así está bien. No se preocupen. Lo sé, voy a regresar por el dato. Obviamente no va a estar ahí escondidita la niña. Vamos a la otra puerta. Oye, la luz roja no aparece encima de su cuerpo. A lo mejor si me cambio el láser. Porque la luz roja debería estar en su cuerpo. Pero no aparece. Lo atraviesa. Bueno, si yo se va tranquilo. Pero no aparece la luz roja. Tenemos que arreglar el ascensor para llegar ahí. Está cerrado, pero yo trabajo aquí. Tengo llaves. Una vez dentro, podemos coger mi coche. Mira, toca bien. Bueno, va adelante porque nos está guiando, supongo, ¿no? Es un punto nomás. No te deja apuntar aliados. Ah, ok. Está bien. Este tipo se parece al Ricardo a la llana. No lo conozco. Raro que ahora si te ayudo no haya dicho algo como dispararle por si las moscas. Es que sé que se trata de jugar en zombie. Pedace de relámpago. Rayo, trueno. ¿Cómo era cuando era un ruido el sonido o la imagen? Siempre me confundía. La había prendido y ya me olvidé. Bajo a esa mano con sangre y al piano. Yo primerito. Vamos, Leon. Que esta parte sí se ve difícil, ¿eh? Se ve peligrosa, perdón. Uy. Un cadáver. No, miento. Varios cadáveres. Uy. Me asustaste. Screamers. No, está muertísima. Bueno, este hecho son bien. Todavía no está muerta. Te va a morder, papu. Aquí está Leon. ¡Leon! Leon, tú eres experto en esto. Sabes que se va a poner en zombie. Leon, tú quieres que se mueran, ¿no? Creo que sí. Leon quiere deshacerse de ellos de una vez. Leon, tienes nada que decir. Tú sabes que la hija se va a comer al padre. Bueno, le va a morder y ahora los dos van a ser enemigos. Ya conoces este proceso. Bueno. A lo mejor la está pensando para que sea más emocionante. Con suerte seguirá funcionando. Hola, Rodrigo LG. ¿Cómo estás? Este, en un rato tengo tu ruletito, ¿ok? No te preocupes. ¿Qué piensas estoy haciendo? Estoy haciendo la de Leon y Elena. Aunque. Estoy haciendo Elena, así que vamos a decir la de Elena. Aunque el nombre principal salía Leon. Así que Leon es el verdadero prota aquí. En teoría. Quitemos esto de en medio. Dale. Bueno, empecemos con mucha acción. Y ahora es una parte muy, muy tranquila. Súper tranquila. Bueno, a lo mejor también puede ser. También puede ser. Por eso no le dispara. Que esté así toda débil. No por el virus o la plaga. Sino porque lo hayan... Una herida de bala, quizás. Si es una mordedura, pues mira. No hay solución. Mientras hay solución. Hay... Ha habido varias veces que han infectado a un compañero. Y lo hemos salvado. Aquí se va a transformar. ¿Qué es ahora? ¿Es una plaga o es el virus otra vez? O van más cosas. O van más cosas. Ahí está. Zombie. Está a punto. Leon. ¿Por qué? No entiendo por qué Leon no está. En guardia. Te va a morder. No, le va a morder. Chat, preparen sus Fs. Por el padre. Bueno, F también porque se muerto a su hija. Aunque el padre también va a ser zombie, creo. Ah, sin morderla. O sea, ya lo habían mordido antes. Ay, no puede ser. Se viene... Se viene un enemigo. Ok. Algo no está bien con el padre. Miento. Ya se la comió. Se comieron al padre. Ah, no. Ya está. Casi no le doy bien. Leon, ¿qué pasa? ¿Y tus... Piernazas? No, no. Déjame en paz, Liz. Pero si te salvamos... Disparale. No hay que pensarla. Está bien. Bueno. Era obvio que iba a pasar esto. Leon, pudimos habernos ahorrado esto. Pero bueno. ¿Al padre lo mataron? Obviamente no. Cuando el juego me lo permita. ¡Lol! Eh, ¿qué hago? ¡No! ¡Patada! ¡Ay, no! ¡Y mi patada! Ahora hago una especie de lapo. ¡Wow! A los reyes misterios. Mienta. Buenísima, buenísima, Elena. Buenísima. Este no parece zombie, ¿eh? Yo creo que ese está borracho. Este parecía borracho. No, no. Ay, no. Pero el maldito activó la alarma. ¡Leon! ¡Leon, ven aquí! Podemos pasarnos de largo. ¡Leo, leo tu mensaje, Kelixxer! Totalmente de acuerdo. Eh, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Eh, leo! ¡Leon! Otra cinemática. Las cámaras de seguridad. Eso me sirve. ¡Ey! Esos sí están vivos. Pero se los van a comer. Se los van a comer. De hecho, hay uno atrás. Bueno. O sea, cada vez que vemos así gente random, siempre mueren. Al menos no podemos salvar a alguno de vez en cuando. Y dejarlo tranquilo, vivo. Pero uno que sea secundario o extra. No me refiero... Es demasiado tarde. En plan Sherry o... Ya no podemos hacer nada. ¡Ey! ¿Qué pasó? Se invirtieron los roles. No, león. ¡León! Tienes razón. Salgamos de aquí. ¡Ese era el presidente! Entonces, ¿acaba de morir el papá de Ashley? ¿Acaba de morir el papá de Ashley? ¿Acabamos de ver la muerte del papá de Ashley? Oye, Teyu. Yo creo que deberías cambiar las hierbas ya que en realidad son pastillas. Yo vi una hierba en el carro. En este juego. Ustedes también verán la hierba conmigo. Así que siguen siendo hierbas, chat. Yo seguiré con mis hierbitos. Munición. Ok. Eso ya nos indica que va a haber mucho combate. Voy a practicar. A ver. Con esto, meto un lapo. Sí. Mi energía... Con esto puedo saber por dónde tengo que ir. O sea, no me voy a perder en este juego. No debería. Con esto apunto. Oye, ¿no puse mi cuchillo? Con esto usaría mi cura. Pero no tengo cura. Con esto cambio. Con esto me pongo... Ya, en las flechas... En las flechas... ¡Uy! Tengo escopeta. Siempre tuve escopeta. Bueno, una hidra. Siempre tuve esta arma y no sabía. Con abajo puedo ver mis curas. Con triángulo. Pero, wow. Es que esto... Esto es difícil. La primera vez me confunde mucho, pero... Ya aprenderé. Me acostumbraré con el tiempo. Espero. Espero, la verdad. Recargo con cuadrado, como siempre. Y no tengo cuchillo. Bueno, ¿para qué cuchillo? Cuando tengo un lapo. Es que los ataques... No los olvides. Lo voy a intentar. Es que... Tampoco es que lo puedo hacer de la primera, ¿no? Ni siquiera sé muy bien cómo funciona. Sé que tengo que esperar un ataque y hacer un botón. Pero no sé qué botón es. Ese es el presidente que se murió, ¿verdad? Se llamaba... Adam. ¡Uy! Si eso se extiende en forma gaseosa, quien quiera que lo haya respirado se habrá contagiado. En serio, ahora... Ahora es una niebla. No puedo leer nada. Siempre había lecturas en los Resident, pero aquí no hay nada. Bueno, entonces el nuevo virus o lo que sea se transmitió por la niebla. Una niebla que, no sé, creo que ya no está presente. Porque si no, también nosotros seríamos zombies. O lo que sea. No, ¿por qué, Elena? ¿Qué hiciste? Ahora sí se va a levantar y nos va... Lo siento. Ha sido sin querer. Sí, cómo no. Bueno, en verdad fue mi culpa. A ver. ¿Cómo puedes fallar eso? A casa. ¿Por qué no le puedo dar al suelo? Ahí se murió. Ahí se murió. Uy, munición. ¡Oh! Pegazo de... Pegazo de agarre. Bueno, con este botón, pues... Varios zombies van a morir muy fácil, ¿eh? No tengo que disparar. Solamente la primera vez para estonearlos y luego es un abuso. Voy aquí. Esto es para subir. Bueno, supongo que sirve. No tengo mapa, ¿no? Tengo esto por el lugar del mapa. La verdad yo prefiero el mapa. Porque luego cuando tengan que regresar, me puedo perder. Aunque si el R1 siempre me va a indicar por dónde debo ir, entonces... Nunca me voy a perder, en verdad. Sí, siempre sé por dónde tengo que ir. Y la esperación. A ver. Que allá afuera, un concierto donde no hay nadie. Aquí puedo ver un poquito más. Eso me gusta. Me gusta ver el ambiente. Siempre me ha encantado. No veo nada. Ni zombies. Ni gente corriendo. No veo absolutamente nada. Y todo esto ha prendido. Acaba de pasar recientemente lo de... Lo de este caos. Aunque veo muchas hojas tiradas. Ah, caray. Resident Evil Mortal Kombat. Aquí no hay backtracking. ¿Cómo que no hay backtracking? ¿Cómo que no hay backtracking? ¿Es lineal? Sería muy extraño, ¿no? Lineal, recién. Eh. Pingu, pego. Gracias por el follow. ¡Ah! ¡No, me mordió! Soy zombie. Basura. Bad ending para Elena. A casa. Dios. La verdad es que la patada de Leon es más fuerte. Porque esta cosa tiene poco alcance. ¡Wow! O sea, yo conocí esto con Leon. Hacía una patada de largo alcance. Esto no tiene alcance. Tengo que acercarme demasiado para que golpee. Tengo muchas balas, pero a este paso no voy a hacer ninguna. ¿Un spray? Ah, no. Es una lata simple. Eso es por el follow. Pingu, peo. Y Frankie, chichas. Saludazos. ¡Ay! A ver si puedo hacer contraataque. Bueno, ¿para qué? Si puedo golpearle ya. ¡Wow! Ya ven. No tengo que disparar. Solo tengo que golpearle. Pero estoy atento a mi energía también. No voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Que gasté toda mi energía y estuve vendido. A ver. Por acá. Sigamos avanzando. Oh, no. Ese. Antes que se levante. Ah, ya está muerto. Mejor para nosotros. Otra vez. ¿Me estoy dando una vuelta, me parece? No, miento. De que hay, hay. Pero siempre se van a morir en frente de nosotros. Esperan para morirse justamente... Uy, espérense. ¡Oh! ¡Wow! Tú, este es un espectáculo de... Uf. Está planeado. Está planeado eso, Char. No. Golpeale. Golpeale. Le he dado mil veces más patada que... Que lo que he disparado. ¿Agarra una hierba amarilla? Ya ven. Siguen siendo hierbas. Siguen siendo hierbas. Siguen siendo hierbas. Siguen siendo hierbas. ¿Cómo que no son hierbas? Dame hierba. A ver. Esto le fusionaba después y... Me da una medicina. Una medicina, ¿no? Eso era con triángulo, creo. Combinar, almacenar, descartar. No, no. Luego puede haber una amarilla y... O una roja. 50 puntos de habilidad. Esos son los puntos de habilidades para comprar habilidades. A ver. Esto es nuevo. Con Selek. ¿Cómo es esto? Pero no hay ninguna habilidad. No entiendo. Ya luego me explicarán, supongo. Vamos por aquí. Oh, no. Son demasiados. Si son demasiados, no puedo darme el lujo de... Espérate, Leon. ¡Pum! ¡Pum! La güey está aquí. Se la agarro por la espalda. Espérate, me han hecho daño. Me doy cuenta. Estoy perdiendo vida. No se nota mucho, pero sí estoy que... Sí estoy que pierdo vida. Usa las puntas de habilidades para comprar habilidades. ¿Y cómo las compro, papu? Aquí ya estoy perdiendo vida. A ver, este... Si yo combino... Tengo una cura ahí. Almacenar. Ah, sí la almaceno. Ok. Y tengo... Y con R1 al toque mete... Instantáneamente me curo. A ver, voy a explorar un poco. Por aquí puede haber zombie. La casa. Pero debe haber algo bueno aquí. Ahí está. Más munición. No, eso no. LOL. ¡Wow! Demasiada. ¡Froster! Gracias por el follow. Soy Crash de Discord. Hola, ¿cómo estás? ¡Eh! ¡Yerba roja! No, acabo de usar la hierba verde. Ah, qué tonto. Bueno, me darán más, supongo. ¿Esto qué es? Un extintor. Ya, no hay nada más. A ver, aquí un texto que pueda leer. Hasta ahora no he leído ningún texto. ¿Qué es esto? No parece récid. Ningún texto. Sin mapa. Hasta ahora no hay ningún puzzle. A ver. Hay aquí. ¡Eh! El exterior. Me encanta. Una puerta. Ok. Esto ya está a lo recién. ¡Ay! ¡Oh! ¡Si corro! ¡Puedo hacer la patada! A ver, a ver. Quiero probar eso. ¡Ahí está! ¡Esa! También tienes tu patadita. ¡Ey! ¿Por qué te cagas? ¿En serio? ¿Por un cadáver? ¡Uy! ¡Qué guapo está eso! Ahora ya no. ¡Qué raro! ¡Ey! ¿Qué me vendes? ¿Tú eres el nuevo bubonero? No, creo que no. Creo que no es el nuevo bubonero. No le dispares. Déjala ahí. No puede salir. No afecta. No gastas balas. ¡Leon! Por cierto, ¿las balas de Leon son infinitas o qué? ¿Verdad? En el 5 tiene que preocuparlo por las balas de Shiva. ¿Y ahora Leon tiene balas infinitas o cómo hago con él? Yo tengo que dar escopeta también. ¡Ay! ¡Y está aquí! ¡Bomba! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Qué malo hice ahí! ¡Qué malo hice! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Ay! Bueno, ya se murió. ¡Ay! ¡Y hierro verde! ¡Eso me gusta a mí! ¿Qué le gusta ver más a Leon? A ver, ahí está Leon. ¡Leon! Muéstrame esa cara. Veanlo, veanlo. Incluso él posa, posa para la cámara, ¿ven? Ahí está. Ahí está su papi Leon. Vean, 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 vean cómo se pone. Vean cómo se pone. Para que ustedes lo puedan apreciar en HD todavía, ya que estamos con 4.000. Uy, este tiene un arma. Esto me preocupa. Ok, se puso más complicado la cosa. Mejor aseguro. Y aquí. ¡A casa! Perfecto. Aquí hay hierba verde, así que esto está buenísimo. Y con la hierba verde puedo combinar con la roja. Gracias por el detalle de Yew, Crash Watt. Y otra roja. Gracias por lo que es. Sí, sí, sí. Ya ves, Teyú, son pastillas. ¿Y qué es? ¿Cómo que son pastillas? ¿Cómo que son? ¿Y esto qué es? Dice claramente hierba roja. Aquí dice hierba verde más roja. Que se vean como pastillas es otra cosa, pero son hierbas. Y cuando las agarro siguen siendo hierbas. Siguen siendo hierbas y yo feliz con eso. A ver qué es esto. Ah, esto es para irme. Ok. Acuérdate, mira. No importa. Yo las veo como hierbas. Está cerrada. ¿Puedes abrirla, Hanigan? Lo siento, desde aquí no. Probad en el edificio de personal tras las gradas. Allí encontraréis las llaves de la puerta. Ok, ok. ¿Cómo que no hay backtracking? A ver, aquí hay un poco de backtracking. Ya hasta que saca su lado resident del juego. Aunque me indica por dónde tengo que ir. ¡No! ¡Me curé! Me curé, pero no me curé nada en la barra, me parece. O no importa, las curas me sobran. Espero que no me falten después. O sea, tengo que explorar, pero al mismo tiempo no. Porque me dicen exactamente por dónde debo ir. Ven, Leon. No la hagas larga. No quites el dedo del gatillo. Vas a ver qué hay a la vuelta de la esquina. Entendido. Aquí ese se va a levantar, ¿verdad? ¡Uy! Aléjate de los malos rumbos de la hierba, Tadeo. Te curas con tic-tacs. Se van a levantar, es obvio. ¡Y hierba verde! A ver. A ver, gente. ¡Y hierba verde! ¿Dónde sale la hierba verde aquí? No lo veo. Ah, ya. ¿Eso qué es? ¿Eso es una pastilla o es una hierba verde? Obvio, estoy loco. Es una hierba. No tiene nada que ver con la pastilla. Es una hierba por todos lados. ¿Cómo que es? Es una hierba. Yo la veo como una hierba. Esa cosa se convierte en pastilla. No importa, sigue siendo hierba su origen. Pero aquí veo unas balas, creo. Nada más agarré. Ahí está. Y ahora sí, sigamos. Vale. No, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ahora, van a... Hemos alertado a todos los zombies. Hay que salir de aquí. No hay forma de salir. Estoy en ayudarme un minuto. Oh, oh. ¿Dónde está? No la veo. ¡En serio! Son muy agresivos. A casa. Mejor vamos aquí, Leon, que nos van a encerrar. Leon, cuidado. ¿Qué hace, Leon? Bien. Se lanzan con todo por las ventanas. Cuidado con ese. ¿Qué hacemos? Estamos... Se puso difícil la cosa. Ay, Dios. Estoy fallando todos los disparos. Oh, agarramos el hachón. No, no tenía balas. ¡No! ¡No! ¡Morí! F, chat. Supongo que algo tenía que pasar. ¿Eh? Leon. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué hizo? ¿Me curó? Para este año. ¡Ingrid! ¡No! 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 Mejor, mejor corro. Mejor corro con el viento. ¡Ay, Dios! Hago los ataques y no... ¡En serio! ¡Qué mala suerte! ¡Ya está, salida y ahora! Ni pastillas, ni hierbas. Son chicles artesanales. ¡Gracias por el mensaje, Dani Áviles! Ok. Nos complicamos tontamente, ¿eh? Ah, solo me curó un cuadrado. ¿En serio? Ok. Bueno, tendré que... Tendré que preocuparme más por la vida. Ese tema está... Complejo. A ver, tengo que tener más cuidado con la vida. Me hace mucho daño. Y solamente me curó un cuadrado. Vamos para acá. A ver. ¿Qué hay aquí? Balas. ¡Ah! También tenía esto. ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Vamos para aquí, entonces. ¡Ah! Ah, está muerto. Menos mal. No, está muerta, parece. Aunque quieren que le metan una lupa. Ah, no. Aquí está. ¿Qué es eso? Este símbolo me suena. Me suena ese símbolo, ¿verdad? Pero no sé de dónde. ¡Ya vine! ¡Ya vine! ¡Ay! No voy a activar el fuego, amigo. No voy a activar eso. Llave. Por fin. Tarjeta llave del campus. Se levantó. Casi me agarra. Pero no lo hiciste. Quédate ahí. Por fin. A la cabeza. ¿Votó algo? Uy, sí votó algo. ¿Qué votaste? 100 votos de habilidad. Ah, ahora no sé cuándo lo voy a poder usar eso. Debe destruirlo. Son las monedas. Recoge emblemas de serpiente para desbloquear archivos y figuras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Me agacho? Hay muchas mecánicas que todavía no... No he investigado. Ok. Munición. ¡Wow! Ok. Puedo hacer la de Dark Souls. Rope la cosa azul. ¡Ya lo hice! ¡Ay! Ya está. Muerto. No, no. No voy a hacer el fuego, amigo. Los zombies aquí van a levantarse. Ven aquí, Leon. Bien. Se me acaba la energía. Se me acaba la energía. Ven aquí, Leon. ¡Leon! No quiero pelear con ellos, ¿eh? Me hacen mucho daño. Los puedo esquivar, los puedo esquivar. Son lentas. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ya. Pero... Vamos. What the fuck? ¿Ah, no era Leon? Ah, no. Sí está Leon aquí, pero no sé por qué no... Ya, bien. Cerrá, tanto es que venga. Uf. Listo. Ya no van a molestar. Me quitaron un cuadrado entero. Pero no pueden pasar. Estamos con la reja. Vámonos antes de que sí puedan pasar. Poner uno es súper fácil. Botaste algo. Más puntos de habilidad. Me sirve. Pasarás todas las campañas o jugarás solamente esa, ¿eh? Voy a pasarme todas. ¡Ey! ¡Estás en el cuchillo! ¡Estás en el cuchillo, Leon! Bien. A ver, veamos. Tenemos que pasar ese... Esa valla. Dios, aquí hay muchos zombies. Un cúbreme las espaldas, ¿ah? Porque me pueden... No me gusta esto. No me gusta cómo se ve esto. Espérate. ¡Wow! ¿Cómo se mueve Leon? Vean cómo se mueve Leon. ¡Ay, Dios! ¡Uy, Leon! Muchas gracias. ¡Uy! ¡Esto es copito! ¡Es una basura! Vámonos de aquí, mejor. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Me cuesta. Me cuesta, me cuesta mucho esto. ¡Uf! ¿Cómo pareciste a Leon? Si yo estaba ahí. No, no me lo puedo creer. Para este año, que nos van a matar. ¿Y qué hacemos? Ah, es recién. ¡No, Leon! Lo van a transformar. Yo lo manejo, yo lo manejo. Maneja el Leon. Pero posiblemente igual tenga que manejarlo yo, ¿ah? ¿Lo manejo yo? No, es cinemática. Es cinemática. Hemos salido del campus. Ya solo nos queda salir de la ciudad. Sin que nos maten. No duramos nada con el carro, ¿no? Leon, Helena, ¿estáis los dos bien? Más o menos. Pero necesitamos otra forma de llegar a la catedral. Bueno, he encontrado una ruta subterránea más segura. En verdad, no sé qué pasa con Ultra y buenas empresas de aquí, internet de Perú. Que con Twitch no anda muy bien. Pero con Google en YouTube, pues... O en otra plataforma, le va de maravilla. Pero yo quiero estar aquí en Twitch, entonces... Bueno, al menos no es tan malo. Es normal. Pero me gustaría que estuviera super fluido y super HD, ¿no? Sería lo ideal. A ver. En las alcantarillas otra vez. Uy, la tensión. Se creó la tensión. ¿Pero qué? ¿Qué está otra vez, Leon? ¿Por qué en todos los juegos hacen lo mismo? Una rata y un zombi. A ver, las alcantarillas. ¿Por qué siempre hay alcantarillas? ¿Qué pasa? ¿Solo las alcantarillas? Venga, vamos a la catedral. Allí te lo contaré. Las armas violan las suyas. Voy a contarlo todo. Al fin. Acerca del incidente de Raccoon City. Gracias, presidente. Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad. Sea a qué se refiere. Cosa de Hombrela, ya lo sabemos, ¿no? Podría crear más problemas que otra cosa. De Hombrela y Spencer. Esa lección la aprendí en el ejército. Las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte. Hay que empezar de cero y colaborar con el resto del mundo si queremos poder luchar contra esto. Decida lo que decida. Lo apoyo. Siempre he valorado tu amistad, Lyon. Debemos asumir la responsabilidad. Y acabar con esto. Desde el 6 sabemos que ya hay armas biológicas por todo el mundo. Y a lo mejor aquí también quisieron hacer lo propio. Y bueno, no le salió bien. Como siempre suele pasar. Y la ciudad se fue al carajo. Vamos por aquí. Una rata. ¿Esto se puede romper? Sí. Bien. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Puedo ya aumentar mis habilidades? Ninguna. ¿Cómo compra habilidades? No lo sé. Más adelante me dirán. ¿Esto es? ¿El de acá? Munición. Lyon. Bueno. Vamos por aquí. Atrás creo que me puede electrocutar y no quiero eso. Creo que aquí van a haber mucho peligro. Corramos. ¿Qué es eso? ¿Un zombie? Por si acaso. Puntos de habilidad. Tío, las habilidades las desbloqueas en el menú. Comprando con puntos de habilidad. Eh, vive aleatorio. Pero cae harto vive aleatorio, ¿no? ¿Por qué sucede con esto? Luis, casa. Saludazos. Así que el vive aleatorio de nuestro compañero Nesk le cae a Efica. YZ. Espero haberlo dicho bien. Vamos por acá. Entré al menú y vi las habilidades, pero no me salía nada para comprar. ¿O no? Son súper rápidos. Wow. ¿Qué haces? No, me curé. Tío, si me hacen daño, de paso. Quería hacer la patada. Siempre me confundo de botón. Y ahí. Wow. Hay que ocultarnos. ¿Qué? Ahora sí morí. ¿Qué pasó? Estaba lejos del tren. ¿Qué pasó? No. Chao, rollo. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasó si estaba lejos del tren? Primera muerte. No me di cuenta. ¿Qué pasó? A lo mejor debí esconderme más al costado. Dios. Esos saldos de ahí son los más. Por fin. Ese se levantaba tan bien que yo recuerdo. Quizás no. El tren aparece. ¿Cómo diabos lo esquivo? No sé. Yo recuerdo haberlo esquivado. Llega el tren. Ah. Ok. Debo hacer esto. Ok, 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 ok. Ah. Tenía que presionar un botón para que no me matase. ¿Cómo pueden funcionar los trenes? No había nadie en los trenes. Ok. No bastaba con ponerme al costado. Tenía que presionar esos dos botones. Culpa mía. Y decía yo como rollo morí si estaba súper lejos. Ese grito. Ah, león. Esas le ha vuelto. Gritando. León, help. León. Ay, no. Los perros no. Han vuelto. What the fuck. Está ahí. Mátalo ya. Haz un combo o lo que sea. Tengo miedo del perro. No. Wow. Pudo apuntar cuando estoy así tirada. O sea, a ver. Hago así y... Wow. Qué guapo. What the fuck. ¿Cuántas combinaciones de esto? O sea, en el uno que solamente podía ser esto y apuntar arriba, abajo y ya está. Y aquí puedo hacer un millón de cosas. Demasiada. Demasiadas acciones tengo. Demasiadas acciones. Buenas tardes, Yamako. ¿Cómo estás? Sabías que se iba a poner diálogo justo en donde está la estación zombie? Pero lo cambiaron. Sepajudas el por qué. Bueno, curiosidades supongo. ¿Qué? No. ¿Por qué? Llegué tarde. Ay, no. Otra vez no. No. Menos mal. Todo se hace con un botón. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Corre, corre. No veo nada por los costados. Vamos, Leon. Más rápido hagamos esto. Más veces evitaremos el tren. Están electrocutando algunos zombies a lo lejos. ¿Eso está loco? ¡Ajá! Listillo. Esta vez sí te puedes esquivar. Cada vez aprendo más. Oye, son más rápidos o qué. A casa. ¿Otra vez? Mátalo ya. ¡Oh, no! ¡No! ¡Uy! Pero si yo puse el otro. ¡Ah! Lo hice mal. No importa, no importa. Ya bien, ahí. Para matarle. ¡Al otro! Te va a matar. ¡Ahí ya está! No sé qué tengo que hacer para que haga insta-kill. El insta-kill es lo brutal. Me cansé, pero menos mal fue suficiente para matarlo. Vamos por acá porque si no me voy a electrocutar. Criticando porque no puedes salvar a un superviviente y el mismo no salva. En fin, la hipotenusa. ¡Nah! Es cierto, Dark Hunter. He fallado. Y también puedes alisarte mientras corres. Sí, me lo imaginaba. Como crashito. Ese man. Hola. ¿Atrás? No me confundas, Leon. Ya, ya está. A ver, aquí hay cajitas. Quiero hierba, más que todo. Hierba siempre es la solución. Un momento, quiero ver... Espérense, todavía no. Uy, eso... ¿Qué pasa atrás? Creo que le hizo Leon, no le hice yo. Quiero ver los puntos de habilidad. No puedo, no hay nada que pueda hacer. Creo que todavía no se puede hacer, ¿verdad? Aquí debería hacerse. Y para habilidades. Una partida. Una puntuación es... ¡Uy! Dios, había un zombie todavía atrás. Más maestro. Por si acaso. No voy a explotar. Es en el lobby, es en el menú. Ok, ok. Aquí otra vez puede aparecer el... El maldito tren. Voy a estar atento. Aunque hay dos... Partes, así que lo puedes esquivar sin hacer el botón. ¿Qué es eso? Oh, no. Son demasiados. Wow. Leon, necesito tu ayuda. Yo lo distraigo, tú los matas. ¿Te parece buen plan? Mejor esta pistola, ¿ok? What the fuck? Yo salté. ¡Qué rabia! ¡Esa es la patada! What the fuck? ¡La patada! ¡Y la patada! ¡Pero el insta-kill! ¡Ay! Este era el contraataque. ¡Lol! Ahí ya está el insta-kill. ¡No! ¡Tengo tanto a Leon! Otra vez. Ok. ¡Elena! Me está destrozando esta parte. Me está destrozando. ¡Ay! ¿Me dio una patada? ¡Leon, qué te pasa! No, Leon está molesto. Me está echando la culpa. No me lo creo. Las habilidades se compran y equipan al final de cada capítulo. Hay que elegir sabiamente. Bueno, ya veré lo que más me agrada, ¿no? Hola, ¿cómo están? No les tengo miedo. No les tengo miedo. No les tengo miedo. No les tengo miedo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un tren! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por qué carril? Ah, por el otro. Por el otro. ¡Leon! ¿Qué pasó? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Leon! León se va a morir ahorita. Bien. Este ataque de ahí es el más peligroso de todos. Es horrible. Esa forma como se lanza. Bien. Lo bueno es que ese tren se bajó a varios, que era lo que yo quería. Así que aquí puedo agarrar ahora todo para mí. Todo gratis, porque el tren se hizo el trabajo sucio. ¡Ja! Bien, bien, bien. Sigamos avanzando. Mil veces más fácil que pelear con ellos a cada rato. Oye, aquí veo algo, me parece. No, no. Me canso rápido. Mi energía está normal. ¿Por qué me canso? A ver. Eso es el tren. Ay, no hay un zombie aquí atrás. No podemos entrar. Protégeme, León. La pata de gallo. Ok. Ayúdame, León. Esto siempre lo hacíamos al revés, pero con... O sea, con Kriss y Sheeva en el 5. Pero a cada rato. Aquí entraba a ver un zombie segurísimo. Ahora. Rápido. Tengo que se voltee. Uf. Casi me agarra. A ver la puerta. Listo. Ven aquí, Papucho. Me han atacado en cuanto me he dejado caer. No bajes la guardia. Se me asusté. El sonido me hace asustar. Pueden estar vivos. ¿Y ahora qué? Esos gritos random. ¿Por qué? De Kriss. Ahorita hago la ruleta. No te preocupes. Se van a levantar y todo el mundo lo sabe. Luego todos esos que estemos pasando ahorita van a levantarse y nos van a atacar por atrás. Ay, ay, ay. Ese sí va a levantarse. Ahí no todo. ¿Se van a levantar alguno? Ahí está. Demasiado pronto. Wow, León. Vamos. Pasó. Wow. Munición. No, que hay otro. No lo veo, pero sé que hay uno ahí. ¿Por qué sale la opción para hacer una patada? Sí que revivieron los de atrás, ¿eh? Sí que revivieron. Me lo quedo tanto que muchas veces cambio la... Cambio el sentido del personaje. Lo pongo derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. ¿Ya ves a que voy al 7? Mitzi, ¿tú también te has jugado los 7 recién? Mientras yo lo hacía. No, para aquí no. Es por el otro lado. Ay, yo no sé por dónde. Colabora, ¿eh? Es por aquí, ¿no? A ver, espérate. No, sí es por aquí. Ajá, acá hay este zombie. Recargo por si acaso. No se levanta. Este sí. No. Pero para aquí hay que bajar. Por si acaso, por si acaso. Ya. Acá es. Ese combo es el mejor, ¿eh? Insta kill espectacular. Espero que luego no saquen plagas o cosas raras de la cabeza. Como que sí siempre ha pasado. ¿Por qué no estás jugando con Leon? Porque quise jugar con un personaje nuevo. Casi siempre quiero o pretendo hacer eso. Los sprites de primeros auxilios no aparecen mucho. Si quieres ver uno, úsalo como moderación. Ok, Daniel Dalmata. Gracias por el consejo. Hasta ahora no he encontrado ningún texto. Vamos para acá. Aquí hay muchos zombies que van a molestar más adelante. Pero hay cajas también. Y en las cajas pueden traer cosas útiles. Como un sprite. ¿Qué es eso? Ay, no lo leí. Bomba con control remoto. ¡Ok! Otra bomba con control remoto. Inmunición. Cosas nuevas. Para la saga. O ya había esto antes. ¿Ya había algo similar antes? No me acuerdo. ¿What the fuck? Eh, ayúdame. Abre esa puerta. Estás muerta. Estás muerta, es obvio. Nunca llegaremos a la cárcel. Y ya la abrió. ¡Ay, Dios! Señora. 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 Pero, señora. ¿Por qué? Dele, me disparo si no se muere el bicho. Antes también, ¿verdad? ¿What the fuck? ¿Me escupen ahora? Ay, no. Ahora ellos también han atacado en larga distancia. Dios, cuidado. Dios. Vi un disparo y el toque rodea. Uy, muy buena, muy buena, muy buena. Yo lo... Yo lo mato aquí. ¡No! ¡Uf! Aquí. ¡Pumba! Insta kill. ¡No! ¡No! Quiero alejarme de ellos. ¡No! ¡Oh, Dios! No lo vi. ¡No! Sí, yo creo que hacen movimientos espectaculares para hacer un disparo. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Deja de vomitar. Cuidado. Cuidado. Yo vengo de Dark Souls. Rodar para mí no es nada. ¡No! ¡No! ¡Me regalé al tipo! ¡Oh! No, no quería curarme. Quería hacer la patada. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ahí! Perfecto. Ahora, mátalo. ¡Oh, no! Me quedé sin energía. Leon, ayúdame. Estoy sin energía. Me sobrepasé. ¡Leon! No se va a morir o sí. Ya estoy otra vez. ¡Hola! ¿Pero por qué no me sale la opción? Mejor lo mato así nomás. ¡Ay, no! Siguen atrás. Bueno, la seño. La seño se murió. Si te acostás rastro en el suelo, recagas la energía súper rápido. ¿En serio? ¡Wow! ¿Cuántas cosas aquí? ¿Cuántos detalles respecto a las mecánicas? Ven aquí, Leon. Bien. ¿What the fuck? No esta vez. No esta vez. Estoy harto de esa lanzada. Me hace un ataque súper, súper complicado. Es el ataque más que más te puede joder. Te quita un cuadrado y te molesta por mucho tiempo. Bien. Dirígete a la catedral. Deberíais poder cruzar esa zona para ir a la catedral. Mantened al canal abierto, José Osbeis. ¡Oh, Dios! Bueno, eso está muerto ya. ¿Para qué salvarlo? ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Uf, pensé que había muerto otra vez por otro vehículo. ¡Ese está vivo! ¡Ese está vivo! ¡Eh! ¡Uno vivo! ¡Uno vivo! ¡Uno vivo! ¿Me sirve? ¡Otro vivo! ¡Oh, no me lo creo! Si hay gente viva aquí. ¿Qué haces imbécil? Dos vivos, ¿eh? Otro imbécil. ¿Qué haces? ¿Qué pasa atrás? Miren, aquí está. O sea, eran tres personas. Uno chocó, murió. Y los que estaban de pasajeros, pues... Pues fueron corriendo. Así que por fin hay gente viva. No me lo creo. Primero este extra es que veo que sobreviven. Por ahora al menos. Ah, no, ya está muerto. Bien. ¿Quién barril? A lo recién nivel 4. Eh, compa, 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 yo te salvo. No, que se le dio una patada. Vamos, por favor, vive. ¡Pero qué hace! ¿Pero qué hace? ¿Y el que está abajo murió? Vámonos de aquí. Saben que se mueran ya. Igual siempre se mueren. ¿Cómo que no? No, mejor sí, corramos, 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 corramos. ¡León! 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 ¡What the fuck! ¡Ay, Dios! Lo que hay ahí arriba. No mires abajo. No mires abajo. ¡Ay, tú miras todo! ¡A saltar, a saltar, a saltar! ¡Bien! ¡No! ¡León! ¡León! ¡Help! ¡León! ¡Aaah! No, no pasa nada. ¿Qué hago? ¡Lol! ¿En serio? ¡Eh, los estoy veloteando! ¡Los estoy veloteando! ¡Ay, no, un zombie! ¡No! ¡No te levantes! ¡Salto! ¿Y león? ¡Oh! ¿León? ¿Vieron? ¿Qué pasó con león? ¡Apareció aquí de la nada! Con un zombie está atacando... ¡Uh! ¡León, no me asustes! Está atacando a alguien. Espera a que termine la animación. Porque el zombie es como inmortal. Durante ese tiempo. ¡Nah! ¿Qué le pasa? ¿Qué clase de virus es ese? Eso no era parte de... De los síntomas del virus. ¿Qué es esto? Otro carro. Diabú. De los malos. ¿O no? ¡Uh! Por poquito. ¡Oh, no! Se lo cubrieron a León. Ah, no. León está aquí. Se nos salió. ¿Y ese no? ¡Tiene que disparar al loco! Ojalá que apareciera así de la nada por aquí. Se velle un agua. ¡Emi Sishi tranquila! ¡A la cabeza! ¡Uf! ¡Gracias por los 10 bits! Tienes que morir. ¡Tienes que morir ya! Bien. ¿Qué hay de León? León está sufriendo. No recupes, yo lo mato. ¿Debería morir ya? ¡Muere ya! Listo. Ya me dispares. Aunque tus balas creo que son infinitas. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Zombie. ¿Te molestamos? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo quería apuntar al pie para que se cayera y pudiera hacer el combo del... Bueno, la pisada que te mata de un golpe, pero... Bueno, ¿para qué voy? ¿Qué pasó? Ah, cómo me joden. Yo te ataque al muslo, no a la cabeza. Ok, barriles. Ya, más puntos de experiencia que todavía no puedo utilizar. Subamos. También que está haciendo otra cosa y solo lo pone XD cuando... Debes cuando se acuerda del chat. ¿Qué? No, no, ¿qué les pasa? Sí, sí me acuerdo del chat que tienen. No, te ayudo interrumpiendo a un zombie mientras comía. Pero se está comiendo un humano. Es que nos puede atacar, por eso siempre interrumpo. A menos que tengan que ir corriendo. Sí, ya me doy cuenta. Ok, no hay que pensarlo. Vamos corriendo, ¿ok? ¡Ey, otro vivo! Espérate. ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿El puño mágico? ¡No! Tengo que gastar hierbas. Me bajó toda la vida un carro. Y tenía buena cantidad de vida. Suponiendo que tengamos hierba. Me sirve esa teoría. ¡Uy! Este está vivo. ¡Hierba! Estoy harto de los puntos de debilidad. Quiero hierba. Una hierba no hace daño. Por favor. Necesito hierba. Yo no tengo... Yo no tengo curas, ¿eh? ¿Cómo me arruinó ese carro? Hierba, hierba, hierba. ¡No! ¡Déjame papilión! Era con círculo que tenía que ayudarle. No con... No con el golpe. ¡Bota hierba! ¡Bota hierba! No hay hierba. No, gente sin hierba... No la veo clara, ¿eh? Así... Si sigo así, voy a correr. El submarino de la marina desapareció el pasado día 26 a las 23 y 27 horas. Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición. La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización o individuo cuyo origen se desconoce. Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución, pues no conocen al responsable. Voy a... Voy a narrador... Bueno, voy a presentador más raro. Como hablaba, era una imagen que se movía la boca. Se parecía a mí. Y... Y los otros, ¿están vivos o muertos? O sea... Están raros, ¿no? No tienen el aspecto de zombie. Y nos ha dicho un poco de... Bueno, la verdad, no nos ha dicho nada. Nos ha dicho que no saben cuál es el... El submarino de la marina desapareció el pasado día 26 a las 23 y 27 horas. Es el submarino. Es la clara. Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición. La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización o individuo cuyo origen se desconoce. Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución, pues no conocen al responsable. Bueno, ¿esto será parte de la niebla que infectó a todos los zombies? ¿Iremos ese submarino? Ha desaparecido, ¿no? Pero a lo mejor lo encontramos. Te dio en la tele. Se repite. Sí, sí me di cuenta. Sí me di cuenta. Igual quería escucharlo otra vez. A ver... Cinemática. Encuentra la llave. Y me la señalan. Se va a levantar como zombie. Cuidado, estoy atento. Ahí está. Guau, ¿cuántos golpes fallé? Pero, ¿por qué lo puedo...? Ah, por esa silla. No sé cuántas malas gasté, pero bueno, no importa. Oye, a pasar, lío. A ver, afuera. Guau, todo destruido. No, me quedo sin hierbas, chat. No, me quedo sin hierbas. Por favor, necesito... Uy, no. Uy, una nueva arma. Escopeta. Ay, por fin una escopeta. No está nada mal. Oh, aquí hay un objeto. No me di cuenta. Es más, voy a ir por él. Voy a ir por él. ¿Por qué? Déjame pasar. Porque a lo mejor es una hierba y la verdad... Estoy a falta de recursos. Necesito recursos. Llama. Vale, la escopeta. Bueno, tengo una escopeta. Me sirve, supongo. Pero quería... Quería hierba. Quiero hierba. Necesito hierba. Por favor. ¿Qué necesito, pues? Hacer para que me den hierba. Punto de control. No, están muriendo más personas. ¿Qué es ese? ¿Ese es más fuerte o qué? Oh, no. ¿Va a explotar? ¿Los atrae? ¿A dónde vas? Es aquí. Es ahí huye y grita, ¿no? Es un screamer a lo... A lo... A lo left for dead. ¿A dónde vas, basura? ¿Qué? No grites. No, gritó al final. No me lo creo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, Leon. Es por esa puerta. Está cerrada. Aunque podríamos abrirla desde el otro lado. ¿Y es que Leon podría ayudarte a saltar? Estaría bueno. Estaría bueno que Leon haga eso. A ver, ¿cómo, cómo? ¿Por aquí arriba? ¿Aquí qué hay? ¿Puedo abrir un objeto? No, no hay nada. Vamos. Yo le manca ya no tanto. Ultra ataca. No, ultra no ataques, por favor. Este monstruo era como un screamer de Left for Dead, ¿ah? Cuidado, Leon. Wow, Leon. Oh, vean qué tal con vaso. Voy a contraataque al Leon. No necesita que lo protejan. Él solito se defiende. Bueno, hasta ahora Leon no ha sido un problema. Es más, Leon ayuda mucho. Que Leon es otra cosa. Pero no es como Shiva o Ashley. Leon ya es... Como es todo un veterano. Y a ti tiene hasta dos pistolas, man. Qué crack. ¡No, Leon! ¡Leon! ¡Leon! Ven aquí, ven aquí. No se lo muerdan al Leon. Pero Leon, ¿what the fuck? Leon, estás entre cinco. Ven aquí. Hierba, necesito hierba, por favor. Uy. No sirve. Hierba. Quiero hierba. No hay hierba. Recibido. Ahí está el Leon. Vale. Espérate. Hay un barril ahí, hay un barril ahí. Hierba. No, punto de debilidad. Ahí vienen. Ven aquí el Leon. Déjalas en paz, pobres zombies. Listo. Estamos en la catedral. ¿Qué pasa todo esto? ¡No! ¡No lo quiero morir! ¡No! 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 ¡Déjalos en paz! ¡A casa! ¡Son demasiados! ¡No! Yo todo eso, gritones larva. Tengo que cambiar de arma. Tengo que cambiar de arma. Esta no. Está aquí, está aquí. Ya está que matan a los demás. ¿No tenía balas? ¿En serio? ¡Ay! No me lo puedo creer. Ven aquí, basura. No hago daño. Gracias, Leon. No se mataron a uno, eh. ¡Ah! No me deja cambiar de arma con tranquilidad. Es más difícil cambiar de armas aquí. Ya, escopeta. Por fin. ¡Joder! ¿Por qué se me cambió la...? Muérete ya. No grites, no grites, no grites. Ah, ya grito. Ya, ya está. ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Por qué me dispara? Ah, no. Es un zombie. Ayúdame. ¡Leon! ¡Leon, help! ¡Leon! 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 ¡Leon, help! ¡No! ¡Había hierba ahí! Aquí es más seguro. Hay una armería más adelante. Nos rearmaremos. También encontraremos a más gente. Espérate, espérate. Quiero... No nos queda otra opción. ¡Dios! No, perdí la hierba. Había visto una hierba. Estaba segurísimo de eso. ¡Ay, mira tú! Quiero encontrar una hierba roja. Me sería espectacular. ¡Leon, soporto, por favor! Quiero buscar hierba. ¡La necesito! ¿A dónde vas? Mejor vámonos, mejor vámonos. Mejor vámonos que ya... Nos pueden encerrar y... Y no quiero que me maten. ¡Uf! Menos mal. ¡Leon, help! Se muere. Son muchos. Dale abrazo. Al final lo salvamos, ¿no? ¿Lo salvamos o se murieron? No, no me di cuenta porque todo fue muy rápido. Yo estaba persiguiendo al men que grita. ¿Cómo se llama el men que grita? ¿Screamer como en Left 4 Dead? ¿Dios se va el tiro rápido de L1 más R1? ¡Sí, yo! Estoy atrincherado aquí arriba. ¡Largaos! ¡Venga, tío! ¡Ábre! ¡Nos tienes que dejarnos entrar! ¡Ni hablar! Tengo esas cosas por toda la tienda. A menos que os libréis de ellas, ¡esta puerta no se abre! ¿Quién nos ha tomado por exterminadores? ¡No! ¿Qué es esto? ¡El refugio! ¡El refugio! ¿Qué es esto? ¡El foro en toda regla! ¡No tengo hierbas! ¿Qué haces? ¡Uy, ir afuera! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Basura. ¡No! ¡Leon! ¡Ah! ¡Leon! Gracias, Leon. ¿Qué harías en Leon, chat? ¿Qué harías en Leon? ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡Eh! ¡Espera de pedir unos auxilios! ¡Spray, spray, spray, spray! Tengo que usarlo ahora porque la verdad estoy fatal. ¡Úsalo! ¿Qué hice? ¿Lo descarté? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Qué hice? ¿Lo descarté? ¿Lo descarté? ¿En serio? ¿Lo boté? ¡Naaa! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡Peter! ¡Ayúdame! ¿Dónde? ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Déjate de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿A ti qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? No importa, no importa. Yo puedo con esto, yo puedo con esto. ¡Yeroba roja! ¡Nooo! ¡Ya matenme! ¡Nooo! ¡Ya matenme! No quería usar mi hierba verde porque quería esperar una roja. ¡Wow! ¡Qué escena de muerte! ¡Helena! A ver, a ver, predicción para esto, supongo. Predicción para esto, predicción para esto. ¡Ay, tengo la vida completa! ¡Me sirve, me sirve! ¿Agarré el spray? ¡Eh! ¡Te lo agarré! Ya, esto está mejor, esto está mejor. Es una fortuna. Estamos ahí con varios aquí prote... ¡Uy, no! ¡No! Vamos, vamos, ahí. ¡No! Bueno, la mataron antes de que yo pudiera hacer algo. ¡Ah, casi me agarras, pero no! ¡Uf! Cuidado. ¡No, Elena! ¡Ey! Pero si yo la quería salvar, no me dejó el juego. La tradición. ¡What the fuck! Es que me paro aquí todo, ¿sabes? Ahora yo soy aquí el que está cargando la partida. Con energía y vida es otra cosa. Ahora, pues... Mira, se tira para mí al suelo, perfecto. ¡Wow! Le damos un cuchillo. No, eso es más paja. Yo también quiero cuchillo. Mira, aquí hay muchas armas. ¡Uy, esto es espectacular! Ahí hay muchas armas. LX-91 apostó 10k de hierbas. ¡Me ha encasquillado! No, ya no tiene armas. ¡Dame tu arma! ¿Qué hace? Sí, idiotas. Podéis pelear si queréis. Yo me largo de aquí. Sí, mejor que se largue. Lo único malo que ahora es que la chica no tiene arma. A ver, que la chica se esconda. Que no se vean a Ashley. Aquí seguiremos sobreviviendo. Yo, solo tengo un... ¡Oh! No, esperaba. Que vomitase. Me la jugaste bien. Me la jugaste bien. Se lo van a matar. Se lo van a matar al men. A ver si lo podemos salvar. ¿What the fuck? No, estás muertazo. ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? Me va a vomitar otra vez. No, me agarraron otra vez. ¡Leon! ¡Leon, help! Ahí no, ahí está. ¡Tamare! Cada rato. Hay más ahora por todos lados. Espérate, Leon. Soporta un rato, ¿ok? Déjame agarrar esto. Esto fácil. ¡Dios! No puede ser. Acá el rato... Quiero poder irme a escopeta. Pero es tan difícil cambiar de arma aquí. Ya, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, lo maté. A casa. ¡Toma! 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 ¡Es inmortal! ¡Toma! ¡Dasta 29, saludos! Ya, ahí está. Debo contar la forma de cambiar de arma más rápido. Porque una eternidad para cambiar mi escopeta. Es con la flecha de la derecha, ¿ok? No, salgas. Venga, chulo de escopeta. Me sirve. Pero nada. Aquí ya no es buen lugar porque estoy muy... Estaría muy vendido. Pero es lo que hay. Sé que los otros están defendiendo el lugar de la izquierda. ¡Ay, no! ¡León! ¡Pero de la izquierda! Uf. ¿Qué hacen? Ah, esta es la chica. ¡No! ¿Qué haces? ¡Basura! ¡Deja el poli! Te me calmas. Que se caiga en azul es súper bueno porque sí es insta-kill. ¡Bien! ¡No se oye ruido ahí abajo! ¡Seguís vivos! De momento. La tienda está despejada. ¿Vas a dejar entrar? ¡De acuerdo! Moved el culo y subid. Antes de que cambie de opinión. ¡Bien! Oye, un poquito... Un poquito antes no hubiera estado bueno. ¡Venga! Un poquito tarde. No, 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 no lo cree. Compa. Ok. Sobrevivimos esta fase de chat. Tenga sus yerbitas, creo yo. Ahora puedo esperar un poquito más. Mira, aquí había muchas balas. ¿Qué le pasa al poli? Ya, ya. Estamos tranquilos. No los atraigas. F yerbas. Pero este casi muere. F yerbas. Pero igual no se va a llevar mucho porque... Pocos apostaron porque no. Ah, pero si ganaba el no. ¡Ey! Ese no estaba... Ese no estaba muerto. Estos tipos vendrán a recogerme en autobús. Llegarán ya. Ah, ese es otro. Si ganamos, podremos ir hasta la catedral de Tol Oaks. Allí están evacuando a la gente. Lo oí en la radio. Pero no será fácil. Lo de ahí fuera es un desastre. Y no van a esperar a ningún rezagado. ¿Ese no estaba muerto? ¿Ese no estaba muerto? ¿Es otro japonés? Es otro. Baja las piernas. Yo me ocupo. Debe ser otro, ¿no? Porque no era japonés. Así. La fase no ha acabado, me parece. Así que sí. A la cabeza. Siempre a la cabeza. Ah, ya lo mataste tú. What the fuck? ¡Ay, no! Se transformó. Déjalo en paz. Dios, recarga es muy lento. Quiero curarme, pero es que... ¡No hay tiempo! ¡No! ¡No, Josué! ¡Ayúdame! ¡León! ¡León! ¡Ah! ¡León! Tengo que curarme ya, ma. Tengo que curarme ya. Pero es que no hay tiempo. ¡No hay tiempo! ¡No! Ya me mataron. ¡Elena! El japonés está que... Está que baja justamente los escudos mientras soportamos a los zombies. Ok, entiendo. Saludos, Rick Pan. Intentamente, Neve. Creo que ya lo había hecho, pero aún así por si acaso. Dos veces. Mejor que una. Mejor que suerte que falten. Morarse ya, por favor. Un de estos se va a transformar en zombie. Ahí está, este. Este hay que focusearlo para que no... Me empiece a molestar, man. Ahí, al corazón, al corazón. ¡Muéstralo, muéstralo, muéstralo! Basura. ¡Basura! Ahí está. Ok, yo entendí cómo matarlo. ¿Qué? ¿Hay otro aquí? ¡No! ¡No lo mates a la chica! ¡Esta kill! Ya, bien. Ya, estamos mejor que la otra vez. ¡Esta kill acá! ¡No! ¡Esta kill! ¡Esta kill! Ahí está. Perfecto. Dios, no entiendo ya. Ya no sé qué estoy haciendo. Estoy corriendo por todos lados, pulsionando. Disparar y... Espérate, creo que siempre hago de eso de vez en cuando para evitar que me agarren. ¡Ay! ¡Esta kill! ¡Bumba! ¡Perfecto! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡No! ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Listo! ¡Quiero esos puntos de debilidad! ¡Ya, cásense! ¡Ya estamos listos! ¡Perfecto! ¡Ya está! Entendió mal, creo. Está citando al Capitán América. ¡Listo! ¡Gracias! Aquí no podremos aguantar. ¡Vamos a la siguiente habitación! ¡Venga, gente! ¿Todavía? ¿Es infinito esto? ¡Uy, hierba! ¿Qué pasó? ¡Vamos a la siguiente habitación! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Es súper gordo! ¡Súper resistente! ¡Está que...! ¡No! ¡No! ¡Me di cuenta que no había también enemigos! ¡Que se nos venga encima! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dios! Le iba a disparar al bicho y me molesta otra vez este de aquí. ¡Lol! Me golpea durante la... durante el agarre. ¡No me lo puedo creer! ¡Más una embestida! ¡Ay, Dios! No, no voy a morir, ¿eh? Ni siquiera pude levantarme. ¡Helena! ¡En serio! ¡Qué molestosos son los zombies, ¿eh? Ese zombie sí comió mucho, ahora sí. ¡No! ¡Toma! El problema son los zombies que pueden ir por ahí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedes caer por ahí! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cómo que abrió? ¿Qué es esto? ¿Qué estafa? Tengo que... Tengo que recargar, tengo que recargar. ¡Ah, yo no tengo balas! ¡No! ¡No! ¡Casi la mata! ¿Qué hace? Yo no me quedan balas del otro. ¡No! ¡Sí lo esquivé! ¡No! ¡El zombie basura! ¡Ese es el problema! ¡A casa! ¡No! ¡No! ¡No tengo balas! ¡En serio! ¡Dios! ¡Esta cosa! ¡Wow! ¡Murió! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Haste todas mis balas de escopetas en él! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios! ¡En qué sufrimiento! ¿En español? ¿En inglés? Deberían usar las granadas también, quizás. ¿Estamos todos vivos? Bueno, sí. ¿Se podía haber muerto uno, quizás? ¡Más todavía! Este es como el refugio del Sleafordead. ¡Sleafordead en toda regla! ¡No! ¡No, viejo! ¡No! Lo van a ayudar a salvar. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto, Chad! ¡Ya está furioso! ¿Dónde está? ¡Rápido! ¡Dos! ¡No hay de otra! ¡Tienes que morir ya! ¡Basura! León, ¿tú puedes, por favor? Tengo que matar a este bicho para que no... No nos maten. ¡Ya! ¡No sé! ¿Eso nos va a salvar? ¿Un autobús? ¿Quién lo maneja? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡No! ¡No! ¡Estamos tan cerca! ¿Qué hacemos? ¡Vámonos! 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 ¡Chica, corre! ¡No! ¡No puedo pasar! ¡No me abandonen, chicos! ¡Espérenme! ¿Por qué estoy el último? ¡Soy la prota! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El rescate llegó! ¡Del en fordero! ¡No! ¿Algúrrate encima nuestro? ¡No! Está al frente de nosotros. ¡Muérete ya! ¡Sal de aquí! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¿Se bajaron al viejo? ¡No me veo al viejo! ¿Dónde está el viejo? ¡No! 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 ¡No me di cuenta! ¡No! ¡No, chalo! ¡Los he salvado! ¡No lo vi! O sea, me di vuelta completa... Completamente al bus. ¡Nunca lo vi! Y pensé que le iban a salvar. ¡Ah! ¡Maldito ese! ¡Aquel mal! ¡Muere! ¡Basura de gordo! ¿Cómo soporta? Necesito la mejor arma. No le hago nada con las que tengo. F japonés y F viejo. Sí, F por ellos dos. Pensé que lo estaban salvando porque volteé... Y nunca los encontré. O sea, di una vuelta entera al bus y nunca los encontré. A ver qué es esto. Precisión. Veces muerto. Tiempo. Enemios rechazados. Ha conseguido una chapa de identificación. Primer capítulo terminado. No tengo mi sede de Carlos. Nada, qué estafa. Una pregunta, chat. ¿Cuántos capítulos son en la ruta de Leon y Elena? A de Carlos. Bueno, hasta yo acabo de llegar. Necesito un resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Pues aparentemente una niebla ha convertido a otra ciudad en zombies. El presidente también tiene algo más o menos que ver con eso. Porque en el mundo existen armas biológicas. No sé cómo se llamaba. Creo. O sea, ya nos revelarán eso más adelante. Cinco en todos. Son cinco. He hecho dos horas y media en un solo capítulo. ¿En serio es cinco en esta de aquí? O sea, si son cinco capítulos y sacamos cuentas. Pongamos los que me demoré una hora y media. Siendo generosos. Entonces sería casi ocho horas. No, siete horas y media. ¿Siete horas y media por campaña? ¡Guau! Fin del capítulo. Ya puedo recuperar nuevas habilidades. A ver. Ninguna. A ver, ¿cómo puedo ver las habilidades? Mira. Aquí está. Mis puntos de habilidad son 10.150. Y tengo estas para desbloquear. Guau. Potencia de combate. Aumenta tres segmentos la barra de combate. Voy a guardar para armas de fuego nivel 1 y melee nivel 1, que es la verdad lo más básico. Y ya está. ¿Cómo me lo pongo? ¿Ya lo tengo puesto? ¿Cómo me lo pongo? Ahí está. Ahí está, bien. Y nada más, ¿ok? Nada más por ahora. Ojetos perdidos que me dan más objetos, que es lo que más necesito. Ojalá me den más yerbita. Me fui un momento, pero ya regresé. A ver. Guau. Hemos perdido a dos compañeros que nos podían ayudar ahora, man. ¡Ah, qué lástima! También sabemos que una organización llamada Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. Neo Umbrella ha vuelto. ¿No sé lo que piensas? Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren información. ¿Jefazos? ¿En concreto? Derek C. Simmons, consejero de seguridad nacional. Se ve sospechoso. Mestro jefazo. Un zombie. Atorpellalo. No la pienses. ¡Wow! Muy buena, muy buena. Muy buena. ¡Pero no seas idiota de chocar! ¡No! ¿Por qué? Habla de past... ¡Oh! ¿Qué hiciste? No tienes que pasar con tanta fuerza. ¡No! ¿Pero cómo puede ser? ¡Nos has vendido! ¿Morimos? ¡No! ¡No! Se van a morir. No puedo hacer nada. Se van a morir ahorita todos. ¡Wetafuactésima, mío! ¡Vaya escena! ¡No! Es bad ending para nuestros compañeros. ¿En serio? O sea, no importó que... Impotencia salvaba a todos. Aquí todos iban a morir. ¿Qué pasó? ¿Otro camión? ¡No! ¡Nos va a matar a Baciel! ¿Entre sí? Está bien. Compañanos hasta el fin. Está bien, está bien. ¿Eso me provocó todo esto? Aparentemente sí. Pido a los compas. ¿En serio? O sea, no importaba si salvaba al chino o al viejo. Igual se morían acá todos. Nah. Al menos díganme... ¿No pueden dejármelo no vivo por un rato? O sea, que se vaya... ¿Y que sean incógnitas para saber su paradero? ¿No pudieran haber hecho un final feliz para ellos? No. Final sad. Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral. Bueno. Ya no tenemos ahí a... A nuestros compas. Estamos a los otra vez. Con sumo hierba. Vamos a... Buscar más, por cierto. Cementerio. No me gusta la situación. ¡Qué rápido! ¡What the fuck! Acá sí. Son normales, ¿no? Aunque se vean muy feo. ¡Ah! ¡Es un zombie de...! ¡Lol! Son... Son de los muertos. Provienen de los muertos. De los ataúdes que están enterrados. ¡Wow! ¿Cómo les cayó el virus a ellos? ¿Por la niebla entró en la tierra? ¿Les infectó? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya, perfecto. Se cayó para mí. Ah, casi. ¡Uy! Botó algo. Puntos de debilidad. Ok. Está bien, supongo. ¿Qué haces? ¿Atrás hay zombie? Aparentemente sí. Vamos para acá. Ya bien, se cayó. Ahora. ¿Por qué un suelto casi aterrador? ¿Qué pasó? ¡Wow! Una arma de incendiaria. Bien. ¡Uy! ¡Lion se me adelantó! Bien. Más balas. Eso me gusta. Más cosas. Esto es... Lo que me he puesto es buenísimo. Porque con más objetos... Pues... Puedo curarme más. Puedo hacer más disparos. Más daño en la larga. Dame objeto. ¡Ey! ¡What the fuck! ¿Cómo puedes fallar eso? ¡Está en tu cara! ¡Elena! ¡No puede ser! ¿Cómo es posible que fallaras esa patada? Aparente, Yu. Que mi cena se quema. Lo estoy diciendo rápido. Pero creo que no es lo suficiente. ¡Uy! ¡No! Eso murió. ¡Vamos! Hazlo bien. Perfecto. Creyendo que con acabar los planes de Wesker Tasticos de Wesker iban a acabar con la pandemia zombie. Pero te das cuenta... ¡Uy! Espérate. Ahorita sigo leyendo. Ahorita sigo leyendo, Yamako. Ah. Munición. Perfecto. Ahí está. Pero te das cuenta que hay otros tarados sueltos que quieren ver arder al mundo lanzando más virus a pueblitos. Así tenemos juego al menos. Supongo. ¿Qué onda con joder al pueblo? Aquí espero que hayan cosas buenas. Bueno, hubo una especie... Espérate. ¿Ao fuera pasa algo? Nada más. Punto de control. Oye. Acá es. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Ay, quería... Ay, creo que... Lo holgaste todas mis hierbas. O no importa. Ya igual. Me cuido toda la vida. Si lo presiono dos veces, me cuido todo de golpe. Eso está bueno. Esto es una cosa secundaria. ¿Cómo que no hay exploración aquí? A ver qué hay acá. Ay, no. Maldito perro. Basura. ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Por qué los screamers? Bien, balas. Zombie. No, está muerto ya. Solamente balas y un screamer. Bueno, al menos tenemos balas. ¡Pero un screamer! No sé si lo valió. Puedes comer varias hierbas como... De una como Dark Souls. Sí, ya me di cuenta de que sí. Ya me di cuenta de que sí, Miguel Saniri. Hay muchas hierbas a los Dark Souls. Y si esto es corto. Bueno, pero el 6 es larguísimo. Él tiene la llave. Ay, Dios. Casi me... Casi me... Bien. Botar algo, botar algo, por favor. Este no es el... No, no. Es el total normal. El carto sale. What the fuck? Vamos en busca del perro, ¿ok? El perro... Wow, está... ¿A dónde se fue? ¿Retrocedió al inicio? ¿Cómo que no hay backtracking? Entonces sí hay backtracking. Bien. Mátale, mátale al perro, mátale al perro. Aquí hay otro perro. Uy, sí me oía. Bien, gracias, Leon. Son demasiados. No, me agarraron. Uf. Leon, perdóname. Te tengo que abandonar. Casi. Uh, ¿qué tal golpe, Leon? ¡Bumba! No, es para el otro lado. Era para el otro lado. Bien. Crash 991-1-1. Saludos. No soy famoso, pero thank you. Hora de buscar a Fear of Lies. Se hacen difícil. Está lejísimos. No lo encuentro. Hay demasiados zombies por el camino. Se me acaban las balas. De hecho, ya no tengo balas de pistola, man. O sea, es que voy a ir de frente al bicho. ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Yerba! Bien, 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 bien. Ya está. Gracias por el mensaje, Andrés. Este perro se es inmortal. Esta parte es infinita. Tengo que matar al perro ya. ¡No te vayas, perro! ¡Dios! ¡Qué pesado! Ven aquí. Basura, por fin. Dame la llave. Después de años tenemos la llave. Lleva el cementerio. ¡Guau! ¡Ay, no! A ver si me bota... Cositas. ¡Sí! Justamente balas de pistola. Espérate. Que casi me... ¡What the fuck! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! Por no querer dispararle. Mejor siempre lo hago para el costado. Que atrás nunca funciona. Siempre me agarro. Tengo más alcance que el salto de... De mi personaje. Voy a ser Sprite, creo. Sí, ya, Sprite. Tenía baja vida. Otra vez. Basura. No, detesto ese ataque, man. Horrible. Horrible ese ataque. A Firol. El carna por matar a Firolice. Este... Pero lo estoy haciendo lento, ¿no? O sea, o el juego es muy rápido. Porque me parece... Demasiado extenso. Voy a durarme... Dos semanas y media, creo. En marcha. ¿Qué pasó? Cuídate, me ven. ¡León! Uy, se lo llevaron. Leon, ¿estás bien? Bueno, no me he roto nada. Y menos mal... ...ya que no habrías vuelto a por mí. Con escopeta, ¿eh? Pregúnte conmigo en la casa. Ok, voy a estar solo ahorita. Voy a estar sin el Leon. ¡León! ¿Me he perdido alguna predicción? Algunas tres. ¡Saludos, Daniel Dálmata! ¡Ah, Daniel Dálmata! Te pido perdón de la única forma que se... ¡Ay, no, perros, no! ¡Oh, madre! Perrito, perrito. Me vio. ¡Me vio, me vio! ¡Me vio! No quiero quedarme aquí a pelear porque estando yo solos estoy muy vendido. ¡Es ese que grita! Ya, bien muerto. Ese que gritaba, ¿eh? Me dio tesoro. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Venga, en marcha! ¡Bien! ¡Uh, mira lo que me ha dejado el Leon! ¡Buenísima! Lo que se ha bajado el Leon solo. ¿Me has dejado más cosas? Todo un papuche, como siempre, ¿eh? Grande, grande, grande. Ok, vamos... Por la zona. Ya, Leon, hazte cargo. Yo soy ahorita de gastar balas yo. ¿Pero qué le pasa a ese bicho? Déjame en paz. ¡Dispárale, Leon! ¡León, voy a matar Judo y dispararle! ¿Qué esperas para dispararle? ¡Ay, no! ¿Tú otra vez no? Pensé que te había matado. ¡Ay, Leon! ¿Por qué cargo no dispara? ¿Se le acaban las balas o qué? Basura. No quería gastar balas. ¿Por qué el Leon no disparó? Después de años. Yo ando vueltas por ahí esperando que haga un disparo solamente para hacerle luego el ataque a Melee. Y ningún disparo. La estaba pensando demasiado. ¡Ay, Dios! Dios, qué pesadís, de verdad. Sáquese. No entiendo nada. No sé qué está haciendo el Leon, la verdad. ¡A ver, Leon! ¿Qué pasó? Eras un capo y ahora no se hace nada. ¿Por qué no atacas? Gracias. Estoy en miedo de los zombies y tú estabas sin disparar un poquito. Ya, por fin. ¡Adiós! Me gasté un montón de vida con esto, pero ya no importa. Lo he hecho, ya está. Me sumo un poco de hierba para no estar tan mal. No matamos al que grita. Eso me asusta, pero... De hecho, ahí está. Aparte hace daño con ese grito de porquería. Yo lo maté. Había otro, entonces. Supongo que había otro, si no, no me lo explico. Por menos que al gritar van a venir más. Mejor, mejor vámonos de aquí. Van a ser infinitos. Vámonos, 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 vámonos. Van a seguir viniendo porque hay cosas que gritan y... y se va a hacer Eterno. ¿Cómo me alegro de verte? Te adivino. Te adivino. ¿Vas a entrar conmigo a la catedral o qué? Para este año. Leon es Shiva, entonces Leon es... ¡No, no, no! Leon le dio el asus mental, recordando los momentos en los que yo lo usaba en dos. Espérense. Balas. Déjalos, no pueden pasar. No deberían poder pasar. A ver, vamos, esta cosa de aquí. Bien, no está mal. Y ahora sí vamos. Y lo le... ¿Pero no creen que le es eso? No nos vamos a dejar pasar y vamos a estar aquí soportando buen tiempo. Casi me lanzo. Bien. Buena. Buena, buena, Leon. Buena, buena. ¡Ay! ¡Pumba! Eso, eso, eso. Es lo que quiero que hagas. Eso. Eso es espectacular. ¡Bum! Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Me agarraron o qué? Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Me agarraron otro? ¡Ni cuenta! En el que van las campanas y por eso nos van a atacar más. ¡Ay! ¡Pégale! Bien. Combo de dioses. Muertísimo. Al pie. No. Bueno, ya no importa. Mejor, ¿no? ¡No paren de venir! ¡No! ¡Este es el! ¡Este es el otro! ¡No! ¡Balas, no! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está mal! ¡Qué mal! Voy a cambiar de arma. ¡Ah! Están de todos aquí. Esto está perdido. ¿Por qué esto está perdido? Está el que grita. Los... No sé qué vamos a hacer aquí, pero... No sé cómo vamos a salvar... No, no es imposible. No, ya está. No puedo con el que grita, con los que... No tengo cura ya tampoco. Se acabó. ¡Ah! A ver esto. No. No, hace el combo. ¡Gracias! Gracias. Un poquito tarde, ¿eh? ¡Yerba! ¡Por favor! ¡No hay tiempo! Ese, men. ¿Cómo que matarlo ese? Pero no tengo vida para quedarme quieta. Un agarre y eso. ¡Muerte! ¡Ah! Era algo que tenía que pasar. Estoy muerto ya. No la voy a hacer. Me va a revivir Leon, pero... Mientras se esté reviviendo, me van a atacar. Ahí me van a atacar. ¡Ah! 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 ¡No! Ya está. Me agarro otro por otro lado. ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Complejísimo! ¡Ay! ¡Bien! 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 Este salió mejor, este salió mejor, este salió mejor. ¡Dios! ¡Hay otro vivo! Pensé que eran dos nomás. ¡Tres! ¡Ay! ¡Hay cuatro! ¡No! ¡No! Esto ya no se la veo. ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Lol! Dice que los maté rápido a los que estaban. Ya está. Me mataron. Y ni siquiera pude moverme. Gracias a ti. Prefiero ver tus directos que mis clases X de Estoy Esperando el Re 8 que ya en dos semanas sale. Con fe llegas. Yo creo que no llego, ¿eh? Yo creo que no llego, Andrés. Este juego me está destrozando, pero muy mal. Ya, por fin. ¡No me lo quedo! ¡Ay! No, no me di cuenta. ¡Qué mal! Uy, igual murió. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienen que soportar, no tengo que matarlos a todos! Ya decía yo. No, pero igual me van a matar. En serio, no me dejaron mover, LOL. ¿Qué tal cómo me hicieron? Igual me mataron. Yo creo que me mataron, ¿eh? Ah, tengo que soportar, no tengo que matarlos a todos. Pero no creo que sobreviva, ¿eh? Están corriendo, están poniendo a mí. ¡Ah! Ni siquiera así puedo morir. ¡Ah! Me mató. Me mataron de un grito. Y es el capítulo 2, ¿eh? Imagínense los que siguen más adelante, ¿eh? Que me van a obligar a hacer contraataque de verdad. Si quiero pasar esto. Esto no, más que todos los demás. Porque yo me di cuenta que lo puedo hacer sin contraataque. Pero si aquí te obligan a hacer eso para que puedas pasar airosamente. Aunque tengo que soportar, puedo dar vueltas sin razón aparente, ¿eh? Yo sé que tenía que matarlos. Porque nadie me iba a abrir hasta que... ¡Abridnos! Yo pensé que... Como lo que acabo de decir... ¡Uy, se cayó! Pensé que quería que matemos a todos antes de que nos deje pasar. Pero no. Es... Solamente hay que soportar. ¡No se cae! ¡Tú que disparas al mundo hace rato! Ya, muérete. Finalmente no se caen, ¿eh? Solamente... Oh, yo puse X. Yo me diste miedo, el lío. Pensé que hagas un zombi. Ahora sí te caes por fin. Después de años se cae uno. Desde disparar a los muslos. Después de años. Ya, van a aparecer el men ese y el que grita. Ah, puedo evitar que suban. No, pero hubiera dejado que suba nomás el otro, man. No, pero hubiera dejado que suba nomás el otro, man. Tú sí, 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 tú. Sube, 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 sube. Hola. Adiós. Gracias. Vamos. Bien. Ahí está el contraataque. Me dicen que haga. Espérate. Hacerle eso de cerca no tiene sentido. No quiero gastar mis malas en él, porque luego me quedo sin... Ah, yo pongo X, pero reacciono tarde, supongo, ¿no? Porque si no, no me caería. Dios. Bien. ¿No se murió? Pensé que sí se había muerto. ¿No se murió? ¿Ahí viene todo desesperado? Ya, bien. Ahora sí sobrevivimos. Por fin. No, ahora estoy rodeado, en serio. Justo ahora. No, lo hice mal. Vámonos. ¡León! No, por favor, déjame escapar. No podemos escapar. No podemos. No podemos. ¿León? ¿León? Vamos, León. Uf, gracias a Dios. Por fin. Por fin. Dos horas aquí, creo. Dios. Así vamos a estar sufriendo cada rato. Anthony, gracias por el follow. Toma que se ven aquí. Espero que no se mueran como los demás. Hasta ahora cada vez que vemos a uno se muere. Tardo o temprano. A ver, ¿por qué hemos venido hasta aquí? Espero que valga la pena. Elena. Porque esta zona nos ha costado mucho. Momento, ¿pásen? ¿Por fin? ¿Un pase? ¿Para varear? Porque es para el mapa. Guau. Me dicen más o menos por dónde debo ir. Aquí hay un... Virgen de la felicidad. Bueno, vamos a... Subir. Y nosotros vamos a explorar, supongo. Creo que sí. Se viene un puzzle, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué se nos está escapando? Las dos santas maternales revelarán el camino. Ah, por fin. Un puzzle, chat. Un puzzle. Ya tocaba. Hola. Estoy de Lima. Puzzle decente. Como dije, se vienen 24 horas tratando de pasar Resident Evil 6. Porque sí está complicado, ¿eh? O sea, estaba normal, más o menos. La parte gorda estuvo difícil. Pero bueno, puede haber picos. Pero ya el cementerio, lo que acabamos de pasar. O sufrir. Eso sí, ya... Fue otra cosa. Aunque yo pensaba que tenía que matar a todos. No pensaba que tenía que soportar. ¿No? ¿Esto puedo bajar? ¿Para que el lion pueda subir? Vamos por acá, que hay otro. Marco, mi hijo está en la... ¡Uy! ¡Uy! ¿Están hablando de Chris? ¡Un cofre! ¡Dame hierba! No, otra virgen. Yo quería hierba. Esto no era un puzzle. Era muy simple. Bueno, no importa. ¿Qué les pasa a los de abajo? ¿Estás bien? ¡Lol! Lion se da un vueltón entero. Ponemos los dos. Y se activan... Las escaleras. ¿Y ahora qué pasa? ¿En serio? Al fin estamos avanzando. Ah, se enlargan. Muchos jueguecitos me tienen aburrido. En marcha. A ver qué... No paran de llorar aquí los... Supervivientes. Ahora se queja de que no es fácil. ¿Alo? ¿De qué perdí? A ver, una palanca que no puedo activar. Esta sí la puedo activar. Apaga el mecanismo de las estatuas. ¿Cómo? Ok. Menos mal, Leon fue primero. Porque así puede ver cómo funcionaba. Acá hay varios. Acá hay varios. Ok. Esta parte me gusta. ¿Cuál es aburrido? Esta parte va a ser muy complicada. Corre, 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 corre. Bien. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿No lo veo? ¡Ay, ay! ¡No! Están una frente del otro. No menos. Siempre están una frente del otro. ¿What the fuck? ¿Lo hacen mientras estoy haciendo el botón? ¡Uf! Leon, ¿cómo estás tú? Leon seguramente está siendo toda la primera. Pero Leon es otra cosa. Otro más. ¡No, Leon! ¡Dios! Pero quería llegar ahí. Nah, ya me agarraron. Se acabó. Creo que ya se acabó. ¡Dios! ¿Cuántos más? ¡Uf! Bueno, movido de cabeza. Se me caen las hierbas. Ya no tengo hierbas, de hecho. ¡Oh, por fin! ¡Uf! Complejo. Uy, ¿y esto? Esa pistola. Ven a esa mira. Quiero hierba. Las orígenes te disparan. Pues sí. Ahora. León. Bueno. Seguimos separados, ¿ah? Seguimos separados. ¿Por qué? Otro puzzle. No, no es... Más que puzzle es... Vamos, un combo. ¡Wow! Buenísima. Ya está. Dame oro para mí. Nada más. ¿Qué vamos avanzando? ¿Dónde estás, Leon? Ahí estás. ¿Qué hacemos aquí? Ah, lol. Sigamos, Leon. Estamos dándola bien. Aquí abajo otra vez. No, no creo. ¿Arriba? Arriba. Esta sección me está gustando, ¿ah? Esta sección me está gustando. Tío, si corres y presionas L2, te deslizas. Lo he hecho de vez en cuando, aunque no... No está intencional. Ahora. ¡Lol! Con espejos. Esta parte está muy buena. Tenemos una de las virgen. Por fin. Estamos juntos también, otra vez. Y... Ahí viene solamente una puerta. Lástima que no haya hierba. ¿Qué? ¿Cómo estás? Ransom, el random gamer. Saludazos. ¡Hierba! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué no la puedo agarrar? ¿Tengo un inventario lleno? ¿En serio? ¡No! Tengo un inventario lleno. Partido de calibre. Yo sé que era infinito porque... Como no parecía... Bueno, no es infinito. Y esto es... Tengo que deshacerme de buenas cosas también. Pero esa munición ni siquiera tengo esa arma. ¿Por qué no la puedo agarrar si ya tengo un espacio? Aquí tengo un espacio. ¿Por qué no puedo? Vean. Rifle fracón tirador. No puedo agarrar eso de ahí. ¡Wow! ¡Ah, LOL! Tenía que agarrar el arma así o así. ¡En serio! No me dejaba porque no tenía el arma. Ok. Y... Supongo que aquí... Me falta hacer un mecanismo o algo por el estilo. Para poder pasar por esa reja. No creo que sea con disparo. Entonces por acá, a ver. ¿Será eso de ahí? ¿O quizás? A ver, las campanas... Sí son para algo. Todavía faltan. ¿Pero cuál? Esa de ahí. Pues no veo la campana. Ah, era al mismo tiempo. Menos mal, activé la otra también. ¡Uf! Sí, este también... Típico, entras a una iglesia y terminas adentrándote a un laberinto con trampas que te matan. Sí, ¿qué clase de catedral es esta? Bueno, es una catedral. Virgen... Investiga interior. Ya, tenemos que regresar ahora. Se abre una puerta que era en plan atajo. Y seguramente habrán más zombies. Ok, esta parte me ha gustado. Esta estaba muy buena. Me ha gustado. Está muy buenísima. A ver. Bonita zona. Ya regresamos al inicio. Creo. No, este es otro lugar. Ah, no. Sí es el inicio, pero... En el tercer piso. Vale. A ver si ahora sí habilitamos... Las escaleras. ¿No están atrayendo más zombies a la iglesia? Pues sí, pero no pueden entrar, así que no hay problema. Mal plan. Tengo un rifle. Aléjate de ahí, compa. No te vayas a morir. Corran. No se queden mirando. Corran. Pues la hemos cagado. ¿Estás bien? Es la niebla. Es la niebla que te forma en zombies. Es la niebla que te ha provocado este infierno. ¿Por qué? A ver. What the fuck? Cuidado con el rato. No. Insta kill. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco porque sabía que nadie iba a sacar a él. ¿Dónde está? Está que te fue a matar a todos en zombie. What the fuck? Leon. Ah, estoy muerto. Mejor que mate, ¿eh? Ah, la transformó en zombie. No, al Leon no. Al pepucho de Leon no. ¿Ya murió? ¡Márate ya! ¡No! ¿Entonces qué es a mí? No, ya fue ya. Se acabó. Wow. No voy a decir eso, Renzo. Gracias por el mensaje. ¡Uy! Vamos a ver cómo se transforma en zombie. ¡Helena! ¡Helena! Al menos tengo que la vida completa otra vez. Dios, no quería... ¡Ay, Dios! Me molesta. No puedo controlar bien el control del juego. Por favor. Cambia, vete. Cambia rápida. Cálmate. Cálmate. Quiero transformar en zombie a las demás. Pero no puedo hacer nada. ¡No! No sé qué más puedo hacerme. Me quiere agarrar a mí. Déjame en paz. ¡No! No sé cómo llamarlo. ¡No! Les están poniendo en zombies. Creo que ahí debo hacer algo. Creo que ahí debo hacer algo. ¡No! ¡No! ¿Por qué te acercaste? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Tengo que matar al lío! ¡No! ¡No! ¡Esto lo hice mal! ¡No me mataste ahora, por favor! ¿Y el bicho? ¿El bicho es inmortal o qué? Pero es inmortal, ¿no? Quizás no debo hacer eso. Quizás debo hacer otra cosa. Ha subido ahí. Voy a subir yo también, ¿ok? Voy a lanzar la granada de fuego. Una incendiaria. Dios, no me lo puedo creer. Justamente cuando empezó el cual. ¡Vamos! ¡No! ¡Está muy lejos! Solo quiero lanzar una maldita granada. ¿Tú crees? ¡Por fin! Las granadas de fuego volveron todo. ¿Cuánta gente murió? No sé, pero... Al menos ya murió. Dios, qué pedazo de bicho. ¿Cómo jodido? Se bajó un montón de gente. Además, se murieron todos, creo. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Lol! Bueno, hay una y está todo chill. ¡Uy, qué mal, dice! ¡Ah, no! Estoy llorando. ¿Llave? ¿Llave? Tarjeta de llave subterránea. Bueno, lástima por todos. Hay una hierba verde. ¡Sí! ¡Yerby bastida! ¡Saludazos! Este, yo estoy culpable por dejar salir el bicho. Es culpa de Elena que ella fue el que dijo... Que dijo eso. Pero bueno, supuestamente ahí están todas las respuestas y parece tener sentido porque sale ahí uno de los generadores de zombies, ¿no? Ahí está la dichosa niebla que transformó a todos en zombies. ¡Ay, no sé qué le pasa a mi ojo que está picándome! Está en el otro porto que se abrió. Bueno, vamos por el medio a ver qué nos ofrece esta... La subterránea de la catedral. De la iglesia esta. Vamos a ver qué nos hay por aquí. Más experiencia. Espero que luego me alcance para aumentar mi daño. Cargando. Investiga el laboratorio subterráneo. ¡Wow! ¿Tú crees? ¡Wow! Esto va a estar más difícil aún. Ya lo estoy viendo. ¿Qué es esto? Momento, pase. ¡Ojo! No, solamente es para abrir puertas, ¿ok? Entonces. Abramos esa primero. No fue mi mejor idea, pero ¡ey! Ya. Insta kill. A ver qué me das. Vale, es la escopeta. No está mal. Era algo que tenía que pasar. Ya, muerto. Gasté vida, man. Gasté vida. No puedo hacer vida así sabiendo que no tengo mucha cura. Recuerdo a Resident 2. ¡Hala! Me fui a jugar Souls 1. Mi ojo me está quemando. No sé qué le pasa a mi ojo. Tengo que revisar qué hay adentro antes de abrir las puertas. Aunque no es que pueda. Hoy sí que puedo. Aquí no parece haber nada. Bueno, vamos a abrirlo igual. Me estaré más atento esta vez. El número es... Es... 2 0 2 ¿Qué? No me deja. ¿Por qué no me deja? 2 0 Azopu será... Ok, está bien. Entonces es 2-0-1. Había visto mal. No. Ya sal. 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 Ya bien. A ver qué hay ahí dentro. ¿Qué hay ahí dentro? Solamente cajas. Bien. No está mal. Vamos a encontrar objetos gratis. Esto está buenísimo. Esto es como lo del queso. ¿Recuerdan lo del queso? Aquí 6 zombies. No me sirve. Pero tengo que encontrar la... Arriba. 2 No veo nada. Pero tendré que probar. Es 2-1-2. 2-1-0, perdón. 2-1-0. Ahí está. El otro hay un zombie ahí dentro. Así que no los voy a abrir. Hay otro de esos bichos. Que... Que son muy molestos. Es muy molestoso. Acá hay otro zombie. Esas puertas no las voy a abrir. ¿Por qué? ¿Recursos ahorita? Ay, 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 no, 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 yo por ahí no paso. No se va a levantar, creo. Ok, la puerta que debo... Un niño pequeño podría salir de aquí. No hay más que meter los números de las puertas. No, no quería curarme. Ay, no importa. Ok, el número de aquí es... Wow, no puedo ver nada. Está tapado completamente. O sea, debo ir por acá. Sabemos que no es 2-10. Sabemos que no es... 1-0-2. A ver. Tengo que ser inteligente. Tengo que ser inteligente. ¿No es? 0-0. O sea, podría probar todos. Pero si pruebo todos, abro más puertas. Y si abro puertas, me encontraré a zombies. Hay zombies en cada puerta, ¿verdad? Aquí, zombie. Aquí hay zombies. Aquí hay zombies. De hecho, hay uno fuerte, creo. Uy, no. Creo que es uno de los fuertes. Toca jugármela. O quizás, a ver... Ah, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, creo que puede ser 100... No, déjame poner... 1. 0. No. No, no. ¿Cómo salgo? Es... 1. 0. No, 102 no. Estoy equivocándome. Casi la me logra. 102 no. Ok. Si no es 102, entonces pongamos 120. 120. 120. 120. Ah, qué salado. Matemos a ese bicho. Hola No, al final no era tanta cosa Yo pensándola tanto Haciéndola tan difícil, ¿no? Diciendo que no, no, se viene un monstruo gigantesco No quiero abrir eso Ok, no era 120 Entonces Solo me queda No era 120 y no puede ser 102 porque si no voy a abrir la otra puerta Entonces cero Solo me queda el cero Cero Dos, uno Ahí está, cero, dos, uno Listo Ya está, ¿ves? Era la otra opción Vámonos, vámonos, vámonos Nos ahorramos de dos zombies Al menos Y Kunda era medio fuerte Saludos Jeremy Oh, Jeremy Bastidas la saludé No, Jeremy Bastidas nunca la saludé Luego le devuelvo su cristal a Jeremy Bastidas Uy, espérate ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién? ¿Qué dijo? No lo pude escuchar ¿Que se acordaba de esta zona? ¿Qué fue lo que dijo? No, me lo perdí ¿Por qué este soundtrack? Por favor, que esté bien ¿Una amiga? ¿Un amigo? Está esperando a alguien Gracias, gracias Por favor, gracias Basura Hola Laboratorio subterráneo Ya, por fin Ya tiene pita de laboratorio Por fin Esa Wow Está muerta Aparentemente Wow No puedo interactuar con nada Aquí siempre había un momento Leyendo texto con T.E.U. Pero ahora no lo hay Eh T.E.U. no aceptó a Cristo Rey en su corazón No responde ¿Qué le pasaron? ¿A quién busca? Hay una música toda de tristeza Uy ¿Qué era esto? Ah, para pasar por encima Uy Ese me puede matar No hay objeto No hay objeto Ah, por ahí Gracias, Leon Gracias Muerte ¿Qué objetos? Ah, Débora Una chica llamada Débora Débora, la conozco Uy, no Por favor, Leon Ayúdame Casi vomita ¿Dónde estás, Leon? Ay, Dios Chat, yo creo que acabando el capítulo este Yo quería jugar un directo largo, ¿eh? Pero no sé qué le pasa a mi hijo Que hoy día no está de buenas Y he hecho directos largos, ¿ah? Pero hoy día Uy, es que estoy triste Estoy triste Estoy triste Por eso me empiezo Uy A ver En serio, LOL Échate agua Agua en el ojo ¿Y acá? Un espejo Uy, un espejo Eso me gusta Eso me interesa Uy, mira, Svan, fui por aquí Empleo más de serpiente Para desbloquear Tribas y figuras Una hierba roja Pero no tengo No tengo espacio Pero hierba roja es clave Tengo que sí o sí llevármela ¿La gran incendiaria o...? O vales de rifle Aquí vales de rifle Vale de rifle, chavos Vale de rifle Tengo 10 vales de rifle No la voy a usar mucho Creo que las vales de rifle se van Porque me ocupo 5 o 5 no es tanto Oh, pobre Pobre persona No le dejaron hacer el baño en paz Eso O la bomba con control remoto La bomba con control remoto ¿Saben qué? Yo creo que la bomba con control remoto Porque la gran incendiaria pues quema Eso está más guapo Control remoto ¡Adiós! Ya Dame la hierba Hierba para casa Y ya Cura Por fin Cura Cura Yo tengo buena cura La necesitaba La verdad Bueno Buen lugar ahí para explorar Oh, Dios Muertísimo Bien Vales de rifle ¡Mierda! ¡Ay! ¿Qué pasó? Lo haré Pero es que Se nos está gozando el tiempo Por favor, Leon Espera un poco más Oh, no, murió ¿En serio? ¿En serio? Bien Más balas Más balas Otro zombie Muerte, no salgas de ahí A ver Débora Aparece de una vez No la hagas larga Ahí está Débora No Hoy no me dios que ese es el regenerador Es un regenerador ¿Han vuelto? ¿Han vuelto? ¿Ya están furiosos? ¿Han vuelto los regeneradores? Hay dos puertas Vamos a abrir esto Ay, no ¿Por qué entré por aquí? El lugar Era la otra zona ¿Son regeneradores? ¿Pero qué demonios? Hace tres días No estaba así Mi cuello Mientras no sean regeneradores Porque no tengo rifle Ahorita con infrarrojo Así que no No los podría matar Aunque tengo granadas incendiarias Eso sí Pero Una cinta de video ¡Feliz cumpleaños! ¡Ada! ¡Oh! ¡Ahí el Leon Su corazoncito! Su corazoncito Y el Leon Por favor, voy a cerrar un ojo Para descansarlo Para descansarlo ¡Vaya cumpleaños de Aida! WTF? No me digas que Aida es un zombie ¿No? ¿Qué clase de cumpleaños es Aida? ¿Qué clase de cumpleaños es Aida? WTF? WTF? Aida vino de un parásito De un zombie o lo que sea Leon dice No, mi crush Feliz cumpleaños Ada Wong ¿Esto es lo que me querías enseñar? No No puede ser, ¿no? Y aquí hay más de esos No son regeneradores ¿Qué demonios será eso, Ada? Así que conoces a esa mujer O lo que quiera que sea ¿Otra vez? ¿Otra vez? Espérate ¿Esto será una clave? No, espérate, espérate, espérate Eso es lo que abre No me hayas que abren los ¿Qué cosa abre eso? ¿Qué? ¿Qué abre eso? Ah, el 201 de aquí Ok Espero que no abra algún regenerador Bueno, no son regeneradores Son otra cosa 201 para abrir esta de aquí No, lo hice mal 201 Vamos, Leon 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 ¿Qué hay acá? Yo no tiene sentido Retroceder Pero puede haber hierba, Leon ¿A ti te gusta la hierba? Ya necesitamos Procede los puzzles ¡Hay más puzzles! ¡Débora! ¡La haces larga! Vamos al costado de esta cosa Ay, Débora Débora Se viene ¿Qué se viene? Ay ¡Ay! Dios Es obvio que nos vamos a enfrentar a esas cosas Tardo o temprano Un perro ¿Dónde? ¿Abajo? Antes de que salga Porque va a salir tarde o temprano Matemos la obra Peppel Maguito Gracias por el follow Hay un mapa Electricidad Puentes Palancas Bichos petrificados Creo Parientes de ida Posiblemente Atacó Atacó ultra también ¿Qué es esto? A ver Abre rejas Eso está bueno Si Podríamos saltar Pero Dios ¿Y usted ¿Dónde salió este men? ¡Pumba! Casi me da Tan rápido se levantó ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Qué bien! ¡Paz! Ese rato Man Wow ¿Qué le clavó? Espérate Hay que matar a estos men Para que no me juegan Dame Dame hierba Dame hierba 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 Uy hay otro ¿Este es infinito o qué? Mejor vamos a activarlo ¡No! ¿Qué hice? Ah Con su propio vidrio Con su propio botella O sea Con las botas de la botella Lo hace Vamos Oh no Mi energía se acaba Dicho se acabó Bien Wow no Son infinitos Vámonos Vámonos de aquí Son infinitos Son infinitos Son infinitos No No tengo energía Verdad Corre Dios A ver Activamos esto de una vez ¿Qué va a pasar? Me encerré Genial Pero se activó aquí el puente Eso está bueno Pero hay más zombies Eso es malo Ay me encerré De verdad ¿Dónde está el Leon? ¿No estuvo conmigo aquí? Lo perdí al Leon ¿Verdad? Está al otro lado Ay no Leon El cielo Es que más hizo ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer Para salir de aquí? ¿Arriba? Esta puerta de aquí sería ¿No? Pero no puedo pasar A ver Ahí Hay un hueco LOL Me caigo Hola ¿Cómo estás? Pumba Pallas de rifle Por aquí no puedo pasar Ahí pasan los zombies Son para los zombies Nomás ¿Dónde vas? Compañero Subo por aquí Así me encuentro con Leon Y ya puedo usar Aquel puente El Leon ya se bajó A todos Perfecto Cuidado Va a explotar No Y ahora sí Ven acá No vomites Bien No al otro Bien Perfecto Sí Está aquí A todos los tres Espectacular Muy buena Muy buena A la cabeza A la cabeza Oh no La energía Ay la energía Siempre me olvido Uff Siempre me olvido No debo regalarlo así Leon Atrás mí ¿Verdad? Sé que fue a todos los disparos ¿No? ¡No se muere! Wow Las balas son Mil veces más débiles Que los patadas Y puños Por eso siempre las uso Ya está Muerto ¿Qué hay acá? A ver Otra palanca Lo bueno es que no le sale El bicho a esto Sí Me doy cuenta de que no Si no sería Se imagina que le saliera La plaga tipo O tres O dos Era muy molestoso Los patadas aquí También son más débiles Así lo siento yo Al menos ¿Qué pasa? Es arriba Ah A ver Te crees Maratísimo Ya está No A su cabeza Necesito la ayuda de Leon Así pasaré al otro lado Activaré la palanquita Y wow Bien Ahora la cabeza Bien Insta kill Es la mejor forma de matarlos A los A los enemigos ¿Dónde está la palanca? Rápido Rápido Antes que vengan más No Turno Quería dejarme de él Y lo último que consigo Es acercarme Y no hacerle nada Y no lo hice bien Esa última parte Bien Leon ven aquí Por favor Te necesito Ay no Traje más zombies Más plan Leon Leon help Leon Leon A casa Oh De verdad Si está aquí Wow Si lo que se que Los mata rápido Esa técnica Muy buena Leon Muy buena Leon me ayuda muchísimo No es para nada una carga Es un crack Tengo que esperar Matar a todos Porque si no Al activar las palancas Nos van a molestar Bien Bumba Listo Yo soy la carga De Leon Más bien Leon hace todo el trabajo Leon help Leon Listo Ya está Por fin Hace rato Por favor Débora Haz presencia Que tan lejos Estás Débora ¿Dónde te has metido? ¿Cómo ha pasado todo esto Sin morir? A lo mejor La encontremos muerta ¿No? Un zombie Con Con linterna Hola Acá Acá Ah Con que mamoncito ¿Cómo? Oh No ¿Por qué Volteé a ver el chat? No 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 Lo distraje Feo Seguramente Igual me mataban A ver Tengo que curarme No tengo sprites Entonces Tengo que curarme Con yerba normal Tengo que tener cuidado ¿Ok? Wow Ojalá así fuera siempre Golpe crítico ¿Qué es esto? Hay ojo aquí ¿Yerba? No ¿Y eso qué es? No ¿Ese que grita? ¿Ese que grita? ¿Ese que grita? Ah no Lo mataste Bueno No está mal No No Leon Ayúdame Leon Help Leon Debí correr para el otro lado Ay Dios Qué mal Mal plan Leon Help Leon 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 Ya está Ya está Ultra Staka Taka Así ya me doy cuenta Quizás no debo ponerlo a 4000 Lo pondré a 3500 A la siguiente Le puse cuenta Muy de bitrate Y Y si sufre En cuenta a Débora Pensé que si Podía soportar los 4000 Pero no O sea si puede de vez en cuando Pero no siempre Erba roja Ah tenía esto ¿Verdad? Ok Ponlo en 2 millones Se viene más relleno ¿En serio? No ¿Por qué no me lo cuentas todo? ¿Por qué no me creerías? Por eso quiero enseñártelo Y cuando lo haga Tendrás todas las respuestas Y las pruebas que necesitas Esta es larga Elena Hace rato Pudimos haberlos ahorrado De este viaje Creo que Leon Si se lo puede creer Aparte Acaba de ver lo de Ida Así que con mucha más razón Que eso fue muy sacada de onda Así que Ida no es Bueno es humana Pero Es una humana muy rara A ver Balas de pistola ¿Ida qué es? ¿Ida qué es? Es una especie de humana Zombie Puedes equipar Hasta 12 pastillas Ok Yo tengo 11 Entonces el laboratorio Este video Ya pues Pregúntele a Leon Aprovecha Yo también quiero saber Qué fue con lo de Ida Es spoiler Ok Ok Pero yo creo que es una especie De humana plaga Humana zombie O sea Se ve como humana Parece que actúa Por el bien ¿No? O sea Tenía sentimiento Uy Y Leon se besó con ella Uy Leon Ten cuidado Ten cuidado Es por teques Oh no Ah Y yo lo había visto venir Pero bueno No podemos decirlo Está bien Está bien Está bien Tienen razón Tienen razón Muy bien Muy bien Muy bien respondido No tienen que decirme Ven aquí Leon Débora Por fin Oh ¿Cómo que no la encontraríamos? Por fin Débora ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí tirada? ¿Por qué no estás hecha zombis? Estás aquí sola tirada ¿Quién es Débora? ¿Su hermana? Se parece mucho ¿No? Cuidado que te muerda Será su hermana Su prima Ay no Tiene Tiene la plaga Ya está bien De misterios ¿De qué va Todo esto? Saquémosla De aquí Ah Lo belotea Leon Después te lo contaré Todo Oye Nos estaba Y lo tiene demasiado Dijitas conmigo Concontráramos a Débora Ya la encontramos Ahora no dice que después Aguanta Débora Oh no Débora Está encima mío Eso no me ayuda Ya me encargo De los enemigos No pasa No pasa nada Leon tiene experiencia Cuidando a Chicas indefensas Yo solo voy a gritar Y tú me ayudarás Leon 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 Uy Me sirve Me sirve Débora Me oyes Te llevaré a casa No No tengo espacio Para hierba ¿En serio? ¿Por qué no puedo llevar? No puedo ver Mi inventario ¿Por qué no puedo llevar hierba? ¡Quiero hierba! ¡Quiero hierba! No pueden dejarme Sin hierba ¡No! 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 No lo puedo creer Chat Me quedo sin hierba Enfrente de mí todavía Con la vida que tengo No puedo creerlo No lo puedo creer Necesitaba Necesitaba esa hierba Sí o sí ¿Por qué no podía? ¿Tengo el inventario lleno otra vez? Pero si lo consumía Con Ayer va a ver Y roja Hasta formé en pastillas Y lo tengo ahora WTF ¿Qué pasó? ¡Leon! 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 ¡Me indero! ¡Leon! 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 ¡Help! ¡Leon! ¿Cuánto estás haciendo? Normalmente es al revés ¿Qué es esto? Se invertieron en los papeles Ya Tenemos experiencia Me sirve Nos caemos Pobre cabeza Estamos en modo Ashley No me lo puedo creer El juego Tiene Todos los modos de juegos posibles A ver Quizás no es lo que esperábamos Pero No, no puedo llevarme Esa granada Incendiaria Punto de control ¿Dónde estáis? No puedo determinar Vuestra posición Recién de ese tiempo Nos comunicas contigo Ingrid Nah Se acuerda de comunicación Ahí está ¡Leon! ¡Esto es Resident Evil 4! ¡Esto es Resident Evil 4! ¡Esto es el perdido del Resident 4! ¡Estamos exactamente igual! ¡Yerba roja! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Chad! ¿En serio no me lo puedo llevar? ¡Ay! ¡Qué rabia! Me encontraré una hierba verde y una roja ¡Vamos con lo que me fue antes de las curas! ¡No! ¡Leon! ¡Necesito espalda! ¡Leon! ¡Llévate las hierbas! Te gustan del 2 Desde el 2 te gustan No las puedes dejar ahí No puede ser Ahí fue la tentación ¡Llegamos! Se acabó la... La etapa Ashley Tanto para que se transforme Ahora va a ser Momento boss Ya casi estamos Dime que puedo regresar Para que... No te vengas abajo ¡Ay! ¡Débora! Se hizo... WTF ¡Ah! Así es como se pone en ese estado ¿Qué está pasando? ¡Ah no! Espérate Luego van a ser como ella misma Así nació Ada Pero no se ve como Ada No se ve humana como Ada Se ve... Aún tiene brazos y piernas Puedes trabajar Ahí está WTF ¿Qué hiciste, Ada? Parecía consciente como tú Ah, no... Ahí está, Ada Lo sabía ¿Cómo estás? Bueno, Ada Ahora se llama Ada No hay Ada Uy Uy, se viene ¿Cómo no la va a querer matar? Si se bajó a su amiga Que... Si Ada está bien Su amiga quizás también Con poderes y lo que sea Uy Pero acaba de bajarse Pero no entiendo Si Ada también salió del mismo bicho ¿Qué demonios estás? Y está normal Aparentemente Ya sigo diciendo Ada Ahora es Ada Se cae el edificio No es el momento Ni el lugar Agárase las hierbas, Ada Sería muy bueno, ¿eh? Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles inferiores Lo siento mucho, Débora Todo esto es culpa mía Elena Aléjate de ella Ok No disparéis, por favor ¿Cómo que no, pelotuda? Eres un... Es un boss ¿Qué hablas? ¿Me he matado? ¿El fin de mi personaje? Me van a repasar por Ada Pensé que había muerto No, el lío Punto de control Ok, momento, jefe Estamos separados Otra vez Pero el lío Tiene a Ada Que parece Tener la ropa de Claire, ¿no? ¿Estará Claire aquí también? Uy Bicho Creo que uno No, hay demasiados aquí abajo No Así no ¡Al... ¡Al enemigo! Gracias Rompelo, jarrón En vez del enemigo Que está enfrente De suyo ¿Qué le dio? ¿Yerba? ¿Qué le estará tratando de decir, chat? ¿Qué le estará tratando de decir? A ver Mientras Mientras Leon y Ada Están en lo suyo Pues yo estoy aquí peleando Contra bichos, ¿no? A ver Bajamos No, con esto no Activamos ¿Qué cosa Es esto? Ok, subimos eso Para No tengo idea Yo le averiguaremos Estoy bajando yo Eso es bueno Creo que es para que Leon pueda bajar Para... Ah, mira Leon está jugando Como compañero Con Ada Yo soy relleno Soy relleno Uy, ella Es Débora Te he roto a la mutación De Débora Mariano, gracias por el follow Tengo que vencerla, ¿no? ¿Qué hace? ¿Hace poses sensuales? Uy, no Lol Super easy Al lobby ¿Cómo bajamos? Estamos arriba Ya me Me entienden Ay Pata Ay, no Pata No, no va a funcionar Hay barreras de fuego ¿Dónde está? Hay que ser breakdance Hay que atacar a los jueguecillos Cuidado Cuidado ¿Por qué a mí? Si yo soy Supuestamente Bueno, no sé que soy tuyo Pero creo que soy tu hermana Se me juega un rato aquí, ¿no? Ay Casi Le doy ¿Dónde está? Hay que dar vueltas Por el escenario Quiero poder llegar A los morales de fuego Sería muy bueno A ver A ver si Ay Ay No, fallé No, en serio no tenía varas Justo cuando le iba a dar Bueno, por fin Me había apuntado bien No Era algo que tenía que pasar León Help León Muy bien Atájate de golpe ¿Dónde está? No la veo ¿Otra vez? ¿Qué onda? Quiere matarme a mí Soy tu hermana Me disparé A ver Quiero ver Quiero ver los huevecillos Mejor con la pistola ¿Eh? Ah No puedo tocar a los huevecillos Creo que mejor ataco su cuerpo Nomás No, cuidado ¿Qué haces? Muévete Quiero tocar a los huevecillos No me dejan Ver un barril de fuego Que te pongas cerca Está difícil ¿Eh? Ahí, abarrale el fuego A ver ¿Qué pasa? Yo te acuesto ¡No pasó nada! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Por fin! Avanzamos en algo Estoy comprometido con rollo ¿Cómo? ¿Se murió? ¡No! ¡Yo también! Ya Seguimos Seguimos En juego Aquí está Aida Con su boy Ya está ahorita Y yo solo con Aida Y Leon ¡Leon! ¡Leon! ¿Qué son esos ruidos? Vámonos de aquí Ella siempre tranquila Mejor no gasto balas Que ellos pueden Ellos pueden solo Creo Ellos pueden solo Creo Yo les voy a dar barras Ustedes pueden muchachos Sigan jugando Yo estoy comprometido con rollo No se entendía eso Hydra ¡Ah! Entonces está moviendo No cristiano Pusieron solo emotes Pero ya Ya quítenlo Ya quítenlo Porque ya pasaron Más de 5 minutos Ya pasaron más de 5 minutos En teoría Ya pasaron más de 5 minutos Te ayudo Mejor ve a verte Eso de lo Ah no Ya lo había leído antes Está bien ¿Fue hace 2? ¿En serio? Ah Si fue hace 2 Entonces activo Los 3 minutos más A ver ¿Qué están haciendo Mis compañeros? ¿Cómo la están pasando? Ellos la están pasando De maravilla Me cierro Voy recargando mis armas Por si acaso Ya Bien No pasa nada Leon está en el suyo ¿Qué cuentas, Aida? ¿Cómo estás? Maravillosa jugada Adrián Y otra vez Lo activaron O sea No tengo que hacer nada aquí Uy Espérate Ya se detuvo Eso sí me preocupa ¿Tengo que matar a alguien? ¿Qué pasó? Voy a matar a los de aquí Creo Lo van a matar a Leon Morita ¿Eso puede pasar? No quiero Dispararle Porque quiero robar las Ah no importa Mejor lo mato Leon ¿Estás bien? Ah Ahí está la manivela Gracias Leon Aquí nos reunimos con él Perfecto Pero no Tuvo que hacer nada Espérate Ahí había Ahí había Jarrones Seguramente con yerba Ay no No me salió ningún botón Para esquivarlo ¿Cómo se supone Que le iba a esquivar? Ahora sí Y antes No me salió Otro lero Ha vuelto Débora Para Débora Tú no eres así ¿Por qué estás viendo Lisa? Ahí viene Furiosa A ver Ay Leon Saca tu hermoso cuerpo de ahí Oh no Débora Punto de control No Aléjese No Aquí no la puedo esquivar Mejor uso esto ¿Ok? Los juevesillos Los juevesillos Los juevesillos ¿Dónde está? Atrás Bien Una menos Bien Bien No Por favor ¿Cómo no le doy? Dispara los bidones Oh no 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 Pero el rifle No ¿Y ahora? ¿Debora? ¿Y ahora? ¿Se acabó? Debora Muérete de una vez No la hagas larga Mejor me curo Oh En serio Siempre por atrás Uff No No morí Ay me cierre Me cierre Ya está No parece haber ningún Ningún peligro Otra vez ¿Debora A vuelta Aparecer? Ahí está Hola Debora ¿Cómo estás? Cáete Cáete de una vez Muérete 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 Con eso debe estar mortísimo La aplastamos creo Creo que la aplastamos Mi temporada Te recomiendo Te recomiendo Letras de una Usted no es Señor cristiano ¿Qué le pasa? Débora Débora por favor Colabora Muérete ya Ya está Déjala Déjala No bueno Obviamente no La quiere mucho No No sé Creo que es hermana ¿No? No lloraré más Hasta que logre Vengar tu muerte Por favor Perdón Muertísima Muertísima Y ahí fue el fin Debora ¿Quién? Ella sabe ¿Quién es el responsable? No dejes de mirarme Ayúdame ¿La silla de ruedas? Voy a sacarte de aquí Débora Ah no Débora Mírame Saldremos de esta Uh No No os la lloraré Es el No me acuerdo el nombre Pero es el Menke Que es el jefazo de Ingrid Por favor Arre lo que sea Por favor Es el jefazo de Ingrid Por favor No le hagáis daño Por eso es el Triggerio Cuando lo escuchó De De la radio de Leon Estaba desesperada Así que lo ayudé Un poquito antes Se hubiera estado Bien la información Ayudé a Simmons A sortear la seguridad Del presidente Uy Sí Eso es muy propio De Simmons ¿Por qué iba a hacer Algo así? Una larga historia Nos enfrentamos A la gente Que controla El país De verdad Es un juego Peligroso Y si no jugamos Bien nuestras cartas No sirve solitaria Aunque hay una campaña De ida ¿Quién será su aliado? Porque ella suele ser solitaria Leon ¿Dónde está él? ¿Está Simmons ahí? Sí Hannigan Ten cuidado Creo que él es el culpable De todo Háganse Háganse los locos Háganse los locos Pues nada Si no haces los locos Los de la campaña Los de la base Perdón Van a Van a aparecer Bueno Tuve muchas malas De hecho Esta fue horrible Esta me fue fatal Tuve B Casi consigo C De Carlos Pero bueno El objetivo Estuvo muy cerca A ver Yo creo que voy a mojar Las armas de fuego Porque son basura En melee siempre Hay un insta kill Así que no hay problema Nivel 1 Espero que luego Puedas sacar el nivel 2 Tengo que ponerme La verdad Voy a estar por los 10 Mi CC Veamos la cinemática Y lo cerramos Agente hablaba muy bien De ti Agente Dijo que eran viejos Amigos ¿Es cierto Que erais los únicos Que estabais presentes Cuando murió? ¿Qué insinúa? Bueno Supongo que Sois conscientes De que sois sospechosos De este ataque ¿Qué? Agente Harper En el momento del ataque Habías abandonado Tu puesto Tú dijiste Que Adrián Estaba comprometido Con comportamiento Ciertamente Sospechoso Hijo de perra Lo tenías todo planeado ¿Con qué pruebas Puedes fundamentar Semejante acusación? Soy el consejero De seguridad nacional Mi función Es prevenir ataques terroristas No causarlos Mentiroso Pero Ingrid Lo ha visto todo ¿Vistáis de vuestra inocencia? No tendréis inconveniente En entregaros Ingrid 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 lo sabe todo En teoría Ok Gracias por los 10 Mis rollos de queso Pero aún así Chat Hemos llegado al final Del directo Creo que por hoy Así que sí Se termina Por hoy Resident Evil 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!